Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. 260. Mátame. Senju Asirama. Al final, los dos pelearon una batalla que la gente común nunca podría tocar. Incluso el entorno de la superficie circundante ha sido reescrito. Los dos lados de una fuerza tan poderosa afectan completamente la dirección de todo el mundo ninja. No importa que lado pierda, al final el mundo ninja estará en paz y la guerra será solitaria. Porque una persona es lo suficientemente fuerte como para resistir al resto de los ninjas. Son los hombres que se llaman los dioses de los ninjas. Debido a los años de lucha, todos en el mundo ninja han resultado muertos o heridos. Sus dos familias han llegado a un acuerdo para enviar al último patriarca a luchar por el vendedor. Así que Senju Asirama y Uchiha Madara libraron una batalla trascendental. Los dos bandos lucharon durante días y noches. Finalmente, Uchiha Madara perdió ante Senju Asirama. Después de la derrota, Uchiha Madara le pidió a Senju Asirama que lo matara. Debido a que su derrota significa que la familia Uchiha Madara también se rendirá, y toda su familia ha sido sacrificada en el campo de batalla, ¿cómo puede vivir solo así? Nacido en la guerra. Muere en el campo de batalla. Uchiha Madara luchó contra Senju Asirama con esta creencia. Antes de eso, pudo pelear con su ex mejor amigo, e incluso si perdió, no se arrepintió. Después de la batalla número 17, Uchiha Madara yacía en el suelo en un estado de vergüenza, respirando muy rápido. En este momento, su chakra se ha agotado y cualquiera puede matarlo ahora. Pero Senju Asirama recordó el sueño, ahora que la guerra ha terminado, y la suya es tan poderosa que puede sofocar cualquier otra guerra que se haya detenido. Crea un mundo ninja pacífico. Un pueblo donde las familias pueden vivir juntas. Este es su sueño cuando eran jóvenes, y acordaron construir un manantial ninja juntos y terminar la guerra. Senju Asirama extendió su mano frente a Uchiha Madara y le dijo apasionadamente. Ahora. ¿Todavía recuerdas nuestros sueños cuando éramos jóvenes, ya que ambos tenemos los mismos objetivos, podemos trabajar juntos? La guerra se acabó. Con nuestra energía suficiente para sofocar este mundo problemático y finalmente construir una existencia de ensueño que pueda permitir que todas las personas de la familia vivan juntas. Este mundo nos necesita a ti y a mí para crear juntos. Senju Asirama no quería que Madara muriera así. Inumerables vidas han sido sacrificadas en la guerra. Ahora que está derrotado, va a morir. Tal cosa es realmente ridícula. Entonces extendió su mano derecha inesperadamente, esperando que Uchiha Madara la sostuviera. Senju Tovirama no está de acuerdo con tal cosa. Comparado con Uchiha Madara, su fuerza es muy diferente. Si no fuera por la existencia de un hermano mayor en su familia, la familia Senju sería completamente tragada por la familia Uchiha, o incluso masacrada. Hermano. ¿Cómo puedes decir tal cosa? La gente de la familia Uchiha y nosotros somos enemigos perenes, y las otras personas de la familia Uchiha están bien. Su fuerza no es suficiente para temer, si el tiempo se revela, aún podemos reprimir. Incluso si usan pensamientos torcidos, no pueden vencerte hermano mayor con su fuerza. Pero. El Uchiha Madara no puede hacerlo. Si el hermano mayor es atacado por Uchiha Madara por la espalda, entonces toda nuestra familia Senju será enterrada por esto. De hecho, lo que piensa Senju Tovirama no es malo. La fuerza es siempre algo que los débiles temen. Porque los débiles carecen de fuerza, temen a los fuertes, para que puedan unirse y luchar juntos. Pero Uchiha Madara y Senju Asirama son mucho más poderosos que todos ellos, y no ayudará incluso si se unen. Por lo tanto, si uno muere, el otro permanecerá absolutamente en este mundo ninja. Senju Tovirama cree que será el mayor beneficio para la familia Senju si Uchiha Madara es ejecutado. El resto de la familia Uchiha puede quedarse. Pero Uchiha Madara debe morir. Con esto en mente, Senju Tovirama no esperó a que el hermano mayor respondiera, levantó el cuchillo en su mano y estaba listo para apuñalar a Uchiha Madara. Al ver a Senju Tovirama caminar lentamente, Uchiha Madara solo sonrió con frialdad. Lo mismo es cierto de quien lo mató ahora, ha fallado de todos modos. Senju Asirama parece que este sueño no puede detenerme. La única forma de terminar la guerra es ser completamente honesto con el enemigo. Pero el corazón humano está escondido en una carne profunda, que nunca se puede ver con claridad. Ya no pido nada solo espero que Asirama trate bien a la familia Uchiha en el futuro. Uchiha Madara ha visto completamente la naturaleza de la guerra y no puede enfrentarse a su padre muerto y a su hermano menor. Tovirama. Detener. Al ver a su hermano menor tan emocionado, Senju Asirama disparó y lo detuvo. Si ahora sacrifica su vida a cambio de la paz, entonces ¿cuál es el significado de la paz que busca? Solo mata a todos los herejes que se oponen a ti. Y él, Senju Asirama, tiene exactamente esa habilidad. Pero, ¿es este realmente el mundo pacífico que él quiere? No. Lo que necesita es una existencia en la que incluso diferentes familias niña puedan trabajar juntas para establecer la paz. Deje que sus hijos vayan a la escuela y jueguen juntos. La división entre su generación es difícil de romper. Por lo tanto, mientras comencemos desde la próxima generación, que la próxima generación que no haya sido contaminada por la guerra sane las heridas directas de la familia. Uchiha Madara. Únete a mí. Los dos definitivamente podemos liderar esta era. La familia Uchiha todavía confía en ti al final. Senju Asirama se acercó para invitar a Uchiha Madara nuevamente. Sabía si dejaba que Senju Tobirama matara a Uchiha Madara 610 muertos. Entonces la gente de la familia Uchiha y la familia Senju nunca podrán coexistir pacíficamente. Tendrán miedo de su propio poder y de la muerte del patriarca ante ellos. La orgullosa familia Uchiha no toleraría tal cosa. Incluso si no tomaban medidas para detenerlos, su resentimiento se acumularía en sus estómagos y un día estallaría. La gente de la familia Uchiha solo puede ser dirigida por Uchiha Madara. Y copió y dirigió a la familia Senju. Este es el resultado perfecto. Pero mi hermano menor está muerto. Mi padre también está muerto. Años de guerra en esta familia, tu hermano menor todavía está vivo. Mátame de lo contrario, tu hermano también tendrá miedo de mi poder y entrará en pánico. De lo contrario, matarás a Senju Tobirama. O suicidarse. Uchiha Madara sabía muy bien que Senju Asirama no podía haber matado a su hermano menor. Por lo tanto, para cortar la cadena de emociones, Senju Asirama no tendría culpa, y tomaría esa decisión. Al final, Senju Asirama se suicidó. Esto también hace eco de las tradiciones que quedaron de las guerras familiares, porque Asirama es tan poderoso que nadie puede lastimarlo. Incluso si la gente de la familia Uchiha quiere vengarse, sopesarán su propia fuerza y... Eventualmente se retirarán. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 261. Llamemos a este pueblo pueblo de Konoha. Pero algo inesperado. Senju Asirama eligió el tercer método sin dudarlo. Eso es suicidio. Bajo la mirada sorprendida de Ban, Senju Asirama retiró su armadura roja y sostuvo un kunai directamente en su abdomen. Siguiente segundo. Cuando Kunai estaba a punto de penetrar el vientre de Senju Asirama, Uchiha Madara se sobresaltó y agarró la mano izquierda de Senju Asirama que sujetaba a Kunai. Suficiente he visto tu determinación. Asirama, realmente no has cambiado. Incluso si se ha convertido en un ninja tan poderoso, hará cosas estúpidas debido a su racionalidad. ¿Cómo puedo estar tranquilo y poner el mundo ninja en tus manos, solo déjame ayudarte? Bajo esta escena, Uchiha Madara también ha creído completamente en Senju Asirama, y... Tal vez otros también puedan tener esos sentimientos. Con tal situación sucediendo, dado que el hermano mayor ya hizo una invitación tan sincera y Uchiha Madara acordó unir fuerzas, Senju Tovirama no puede decir nada más. ¿Justo ahora el hermano mayor estaba sosteniendo un kunai y quería suicidarse? ¿No es esto una broma? ¿Cómo podría este pedazo de mierda lastimar su cuerpo divino? Después de este incidente, Senju Tovirama también cambió un poco la inteligencia de su hermano mayor, como era de esperar, es sabio y tonto. Con este movimiento, puedes someter al oponente. El hermano mayor todavía tiene algo de cerebro. Palabras secretas de Senju Tovirama. Dado que Uchiha Madara decidió unir fuerzas, los otros miembros del clan también levantaron la mano en señal de aprobación. Después de eso, la familia Senju y la familia Uchi lucharon durante más de 100 años y se volvieron pacíficos bajo las manos de los dos dioses ninja. Con Uchiha Madara y Senju Asirama, los dos hombres más fuertes se unen. Tenga el poder del nivel nuclear mundial. Dondequiera que fueran, el resto de las familias tiraron sus armaduras y se rindieron. No te rindas. No se puede vencer. No puedo correr y no puedo correr. No, solo puedes unirte a la alianza como socio. Hasta ahora, el país del fuego, que ha estado en guerra constante, también ha sido llevado a la paz. Dirigidos por Senju y Uchiha, varios clanes ninja también se unieron para construir una aldea juntos. El pueblo fue nombrado por el propio Uchiha Madara. Se llama. Pueblo de Konoha. Los dos se pararon en la pared de roca y miraron el pueblo construido por sus propias manos desde una gran altura. Se sintieron muy aliviados. Senju Asirama le dijo a Uchiha Madara. Quiero que seas el jefe de este pueblo. Eso es convertirse en Okage. Aunque tu familia se haya ido, yo y todos en el pueblo seremos tu familia. Tales palabras tocaron el corazón de Uchiha Madara del emperador Tsundere, porque había perdido a su familia, y al final el único en quien podía confiar era Senju Asirama. Estas palabras hicieron que Uchiha Madara se sintiera muy cálido. Luchó por un tiempo, luego finalmente levantó la cabeza para mirar a Senju Asirama y dijo avergonzado. Si ese es el caso entonces asumiré esta gran responsabilidad. Uchiha Madara mostró una sonrisa cordial con una leve sonrisa en su rostro. Su mente ya está dibujando un plano para el futuro de Konoha Villaje. Más grande y más fuerte. Deja que Konoha Villaje navegue por todo el mundo ninja. En este momento, él realmente quiere integrarse en Konoha Villaje y está dispuesto a protegerlo con toda su vida. Sin embargo, Madara pronto descubrió que la gente del pueblo no estaba de acuerdo con tal propuesta. La gente todavía teme a este despiadado Uchiha Madara. Uchiha Madara no es como Senju Asirama. Su sensualidad es como la escarcha y la nieve milenarias, y ningún nombre de pueblo se ha atrevido a tomar la iniciativa de hablar con Uchiha Madara. Por miedo a que te peguen si te sientes incómodo. Y Uchiha Madara con una cara seria también es una forma imponente que se niega a estar a mil millas de distancia. La sensación de darle una paliza a quien venga. Tan impopular. Si es así, seamos ocaje. Sé tu propio pueblo. ¿No es este el miedo de ser golpeado todos los días? Y Senju Asirama es diferente. Luce una sonrisa amable durante todo el año, no tiene intrigas y su inteligencia parece fluctuar un poco. Incluso si la fuerza es extremadamente fuerte, nunca abrumará a otros con tal habilidad. Si hay alguna disputa, Senju Zu convencerá a las personas con virtud primero. Cuando fueron a reclutar a otras familias, no usaron la fuerza la primera vez, usaron un ataque de cañón bucal primero. Pero Uchiha Madara no es tan amable, es demasiado perezoso para hablar tonterías con los demás. Únete o muere. Los dos métodos son completamente diferentes. También causó una gran disparidad en los corazones de las personas. Por lo tanto, muchos aldeanos se oponen al continente y no se atreven a mostrarlo. También fue por casualidad que Uchiha Madara también escuchó la conversación entre Senju Asirama y Senjuto Virama, y... Finalmente se enteró de tal cosa. En una casa. Senjuto Virama con entusiasmo palmeó la mesa y gritó hacia el hermano mayor frente a él. Punto hermano mayor. No puedo dejar que Uchiha Madara se convierta en Okage. La gente de la familia Uchiha nace malvada. Ya era un gran peligro oculto tomarlos como un pueblo para comenzar. Y ahora Uchiha Madara está a cargo de Okage. Estoy absolutamente en desacuerdo con que esto suceda. Al escuchar esto, Senju Asirama agitó su mano y abanicó con una sonrisa irónica, dejando que el fogoso hermano menor se calmara. Bueno, no estés tan emocionado. Pero las acciones de Uchiha Madara no han hecho nada fuera de lo común durante este periodo de tiempo. Y la gente de la familia Uchiha ha sido muy tranquila en su gestión. También puso mucho esfuerzo en la construcción del pueblo. Creo que Uchiha Madara definitivamente llevará al pueblo a un futuro más lejano. Como la primera clase en jugar, Wande, Senju Asirama cree en su mejor amigo. Uchiha Madara no puede vencerlo después de todo. Por supuesto que no tiene que tenerle miedo a Uchiha Madara. Pero, ¿otros tienen tal poder? No. ¿Qué pasa con los aldeanos indefensos? Olvídate del pueblo. ¿Qué pasa con algunos Honin que son más fuertes que otros? Senju Asirama es el único en este pueblo que no le teme a Uchiha Madara. Porque la fuerza lo es todo. Los incompetentes temen a los poderosos. Porque sienten que sus vidas no están en sus propias manos y que Uchiha Madara se las quitará en cualquier momento. Hermano, ¿crees en Uchiha Madara? ¿Qué hay de los demás? También quieres ir en contra de la voluntad de los aldeanos. Senju Tovi arrojó una docena de cartas sobre la mesa. Estas son cartas de la gente de Konoha Villaje. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 262. Los débiles siempre temerán a los fuertes. Senju Asirama recogió el sobre de la mesa con una expresión digna. Después de abrirlo, encontró la respuesta de acuerdo. Esa es una carta escrita por algunos de los aldeanos mayores de la familia. Son sin excepción. Todos los Ukage no están de acuerdo con que Uchiha Madara sea Konoha. El agua puede arrastrar un barco y volcarlo. Senju Asirama también es profundamente consciente de esta verdad, y parece que hay muy pocos lugares a los que están mirando. Las personas de su propia familia también pueden identificarse con Uchiha Madara en virtud de su prestigio. ¿Pero qué hay de otras familias? ¿Quién puede calmar sus corazones asustados? Si incluso los aldeanos tuvieran miedo y fueran rechazados por Ukage, el pueblo no habría llegado demasiado lejos. Senju Asirama suspiró profundamente, tenía que escuchar las palabras de este grupo de personas. Dado que todos están tan fuertemente en contra de eso. Entonces este asunto tiene que ser abandonado. Depende de mí hablar sobre Uchiha Madara. Su expresión en este momento es muy melancólica, solo planeó dejar que Uchiha Madara se convirtiera en Okage no hace mucho, y ahora dice que no puede ser. El asiento de Okage es para sentarse solo. No se sentiría bien hacerle algo así a nadie. Seguro que habrá sospechas y especulaciones. Pero Senju Asirama no pudo expresar las opiniones de los aldeanos sobre Uchiha Madara, y el distanciamiento se hizo más profundo. Mientras lleve estas 610 ollas negras y oculte la verdad del asunto. Poco después, Senju Asirama habló sobre Ukage y Uchiha Madara. Uchiha Madara también conocía la historia interna de algunas cosas, por lo que solo sonrió con indiferencia y no se apegó a esta posición. Pero también le hizo entender algo. Incluso si puedes confiar en Senju Asirama. También es imposible que la familia Uchiha tenga una relación sincera con la familia Senju. Los humanos son incomparables. Es imposible que la gente de Konoha se haga amiga de personas fuera del pueblo, mientras haya gente, se organizará. Cuando la organización alcance cierto nivel, se contendrán y se enfrentarán entre sí. Entonces solo las personas en el círculo pueden comunicarse entre sí. En el análisis final, la paz del dinero es solo una ilusión temporal, y finalmente entre las organizaciones. También habrá guerras entre los pueblos. Es simplemente imposible lograr lo que Senju Asirama llama comprensión mutua. Pero porque él es lo suficientemente fuerte. Al final, todos serán reprimidos por su lado, y nadie puede resistir esta fuerza. Entonces, después de descubrirlo, Uchiha Madara se despertó. Ya no ve el mundo con humildad. Cuando la gente de otros pueblos viene en busca de una alianza con Konoha Villaje. Uchiha Madara ya no tendrá un estado de ánimo inteligente, solo el poder absoluto lo llevará a rendirse. Solo ríndete a Konoha. De lo contrario, el pueblo será destruido. Este comentario aterrador e impactante quedó impreso en el corazón de todos. ¿Cómo podrían otros ninjas ser lo suficientemente fuertes como para resistir a Uchiha Madara? Incluso Uchiha Madara es tan poderoso. ¿Y qué hay de Senju Asirama? No hay absolutamente ninguna esperanza de derrotarlos a los dos juntos. Así que cada vez más pueblos están bajo esta poderosa presión, aunque no están muy convencidos. Pero no hay manera, al final solo puede unirse al campamento de Konoha. La visión de Uchiha Madara siempre ha sido a muy largo plazo. En los años que siguieron, Senju Asirama se convirtió en el primero Kage de Konoha. La fuerza fuerte y el entrenamiento amablemente sexy se han convertido en el objeto del amor incomparable de los aldeanos. El fenómeno de que una persona alcanza el Tao y toda la familia es honrada también se revela en la familia Senju. Senju Tovirama también se convirtió en el asistente del hermano mayor, y la familia Senju se ha arraigado por completo en el alto nivel de Konoha. La familia Uchiha, su némesis, lo fue anteriormente. Aunque es uno de los primeros fundadores en unir fuerzas. Pero su familia Uchiha no obtuvo ningún poder real en el pueblo. Todo sobre la parte superior del pueblo ha excluido por completo a la familia Uchiha. Aunque tiene una gran fuerza, solo puede reducirse a un grupo de seguridad que protege a Konoha. ¿Es este el futuro, Bui, de la familia Uchiha? No solo la familia Senju, sino que otros aldeanos también tienen miedo del arte de pupila de Uchiha, así que también lo evitan. En tal situación, aunque al final como miembro de la aldea, la familia Uchiha será cada vez más excluida, y eventualmente puede ser destruida. Uchiha Madara llegó a esta respuesta a través de varios fenómenos y tratando de descubrir el corazón humano. No se puede permitir que la familia Uchiha permanezca en Konoha. Así que quería sacar a la tribu de Konoha Villaje. Pero los miembros del clan que acaban de probar la paz no pueden entender el comportamiento de Uchiha Madara y no tienen una visión a largo plazo. Siento que todos viven en armonía en este pueblo y no hay necesidad de preocuparse por el caos de la guerra. ¡Qué tiempo tan hermoso! Tanta gente Uchiha no está lejos de dejar este lugar pacífico. Después de esto, no hay nadie detrás de Uchiha Madara. Senju Asirama también especula sobre Ucage debido a su identidad y la situación general. Los miembros de la tribu tampoco estaban dispuestos a seguir sus pasos. Fuerza formidable y carácter despiadado, a cambio sólo de la alienación de los demás. En un estado de ánimo tan aturdido, Uchiha Madara encontró la habitación secreta subterránea de la familia. Descubrió a los ancestros de la familia Uchiha. Estela del sabio de los seis caminos. Uchiha Madara reconoció la mayor parte del contenido de la tableta de piedra a través de sus pupilas. Dice, cuando los poderes de Uchiha y Senju se combinan. Dará a luz un arte de pupila aún más poderoso. Ese es Rinnegan. Después de abrir Rinnegan, verás los secretos del mundo ninja creado por Saje of Six Packs. También guiará el futuro de los ninjas. Bajo el impacto de esta información, la neblina en el corazón de Uchiha Madara se disipó y se emocionó de inmediato. Quizás este es el verdadero camino que ha estado tratando de encontrar. Tu objetivo será guiado por esta información. Uchiha Madara, quien obtuvo esta información, no se la pasó a Senju Asirama. Él no cree que Asirama aprobaría tal cosa. Entonces Uchiha Madara se despidió del pilar Senju. Demuestra que se va del pueblo para perseguir sus objetivos. ¿Perseguir tus propios objetivos? Senju Asirama no entendió el significado de esta oración, se sintió muy confundido y luego dijo. Madara. ¿Por qué te fuiste del pueblo? No es esto lo que siempre hemos querido lograr desde que éramos jóvenes. Nuestro objetivo ahora se está logrando. Aunque Senju Asirama ha hecho todo lo posible para mantenerlo, la voluntad de Uchiha Madara es muy firme. Uchiha Madara volvió la cabeza y dijo con indiferencia. No puedes verlo. Todavía hay un camino por delante. El camino al verdadero sueño. Después de que las palabras se fueran, Uchiha Madara se fue de Konoha Villaje sin mirar atrás. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 263. Nueve colas en pleno Susanoo. Madara ha vuelto. Después de unos años. Uchiha Madara está de regreso en Konoha Villaje. Ha encontrado su camino en el largo viaje, así que es hora de regresar a Konoha Villaje para obtener los fragmentos que cumplen los deseos. Luego. Va directo a Senju Asirama con una bomba bestia de nueve colas para saludar menos uno. Un regimiento de chakra tan poderoso atraviesa directamente todo el mar. Incluso bombardeó la isla de la costa opuesta. La fuerza de Uchiha Madara es más fuerte que hace unos años. Al ver tal escena, Senju Asirama no estaba encantado por el regreso y la fuerza de su amigo, sino perplejo. Porque la primera palabra del regreso de Uchiha Madara fue luchar contra él. Incluso sin sacrificar la aldea de Konoha construida por ambas partes como una amenaza. Si tan solo ellos dos no pelearan. La próxima bomba bestia con cola en bombardear es Konoha Villaje. Bajo la amenaza de tales condiciones, Senju Asirama también se ve obligado a luchar. Después de dejar la aldea, Uchiha Madara sabía profundamente que su fuerza no era suficiente para derrotar a Senju Asirama, por lo que en su búsqueda de la respuesta al futuro, confió en la técnica de su alumno para capturar a Nine Tails. Confiando en el poderoso chakra de Nine Tails, también obtiene nuevos poderes. Es varias veces más fuerte que antes. Regresó para poder luchar contra Asirama nuevamente. El propósito es obtener el poder de la familia Senju y fusionar su Uchiha y Tommy. Hacerlo habilitará a Rinnegan. Realmente entró en el reino de las hadas. Al ver una bomba de bestia de cola tan tiránica y un Uchiha Madara guerrero, Senju Asirama sabía muy bien que esta batalla era imprescindible. Así que los dos eligieron un lugar lejos del pueblo. Tiempo de concubina. Vamos. Asirama. Aquellos que están aquí no tienen que preocuparse de que la lucha se extienda a Konoha Villaje. Ten una buena pelea conmigo. Uchiha Madara estaba muy emocionado de obtener el poder, él pensó que era invencible en este momento. Senju Asirama definitivamente reducirá el tiempo de práctica debido al ajetreo de Konoha Villaje. Descanse en paz en este ambiente de paz. Pero el Uchiha Madara de ámbula en busca de un oponente fuerte, e incluso somete a la mascota del sabio de los seis caminos. Nueve colas. En esta parada, Uchiha Madara pensó que ganaría. Alaraca. Uchiha Madara presionó la huella de la mano directamente en un espacio abierto. Técnica de invocación. Un patrón similar a la seda de una araña se extendió de inmediato en todas las direcciones junto con un enorme humo azul, con un diámetro de cientos de metros. Luego, en el humo blanco envuelto en el suelo, apareció de repente una figura enorme. Nueve colas son convocadas. Ante tal movimiento, Senju Asirama también sintió el poder de la bestia de cola, e inmediatamente usó el pase de madera. Si Ninetiles no se suprime, la superficie de este lugar será destruida por bestias de cola frenéticas. Con las manos cruzadas, varias gruesas raíces de árboles se extendieron debajo de su cuerpo en un instante. La gran cantidad de varillas se perforan continuamente desde el suelo, e incluso el volumen ha cubierto las nueve colas. Las enormes raíces de los árboles son como tentáculos de calamares gigantes, saltando y liberándose continuamente en el cuerpo de Ninetiles a lo largo de las venas de chakra. Esta también es la técnica de invocación estilo madera de Senju Asirama. Y como mascota del sabio de los seis caminos, nueve colas se encuentra en la cima de todas las bestias con cola, y su poder no es vegetariano. Las garras gruesas y afiladas aplastaron las raíces del árbol que se aproximaba con un solo golpe. Sus nueve colas se balanceaban constantemente, aplastando los árboles a su alrededor muy levemente. Nueve colas rugió locamente en todas las direcciones. Al ver que los trucos habituales no podían contener a Ninetiles, Senju Asirama tuvo que usar un poder más poderoso. Saca inmediatamente un pergamino de tu espalda. Pon tus manos juntas en el pergamino, y el jengibre de árbol grueso se convierte en un enorme golem de madera. Golem de madera y nueve colas se involucran en una feroz paliza. Al ver que su bestia de invocación ha sido restringida, Uchiha Madara no tiene más remedio que seguir adelante. Originalmente pensó que con el poderoso uso de Ninetiles, podría consumir el chakra de Senju Asirama. Eso sería suficiente para darle la ventaja en las batallas que siguen. Aparentemente este plan fracasó rápidamente. Los dos tuvieron una batalla cara a cara. Los dos lados no usaron Ninjutsu, sino que usaron el Taijutsu y las dagas más simples. Los dos pelearon por un momento sin lastimarse ni un poco. Pero Ninetiles, la bestia invocadora convocada por Uchiha Madara, fue reprimida por Senju Asirama. Nueve colas son diferentes de la gente de los árboles. Los árboles son destruidos mientras Senju Asirama tenga un rastro de chakra, reparará el cuerpo destruido en un instante. Aunque Ninetiles tiene la ventaja en la batalla, es muy fácil destruir a la gente del árbol con movimientos flexibles y el poder de la ira. Pero no funcionó. El treant puede reparar completamente su cuerpo y comenzar a pelear nuevamente en un instante, y el chakra de esta reparación no tiene efecto en Senju Asirama. Él puede convocar a cientos de ellos al mismo tiempo sin ningún problema. Pero Ninetiles no puede soportar una batalla tan prolongada. Es de carne y hueso, e inevitablemente será golpeado y herido en la batalla. Entonces, el momento de saludo entre Uchiha Madara y Senju Asirama termina aquí. Uchiha Madara decidió no demorarse más. Comenzó el gran movimiento directamente. Cuerpo completo su sanoro. Y está en el cuerpo de Ninetiles. Cero. Para cuando Ninetiles se haya cubierto con una enorme armadura azul. En un instante, la energía de chakra se eleva a varios niveles. Una fuerza tan poderosa es suficiente para aplastar todo. Uchiha Madara también piensa que es imparable. Senju Asirama. Este es el movimiento que desarrollé después de pasar tantos años afuera. Con este movimiento, nadie puede vencerme. Ni siquiera Asirama. Uchiha Madara, con los brazos cruzados sobre el pecho, se para sobre la enorme cabeza de Ninetiles, mirando a Senju Asirama desde arriba. Como si el ganador ya fuera él mismo. Por este comentario, Senju Asirama no tuvo muchas fluctuaciones emocionales, pero dijo solemnemente. Uchiha Madara, no tenemos otra forma de comunicarnos. No quiero matarte. Incluso en la situación actual, frente al poderoso nueve colas que cubre todo el cuerpo de la armadura Susanoro. Senju Asirama todavía está buscando otras formas de comunicarse con Uchiha Madara. Él no quería matar a su antiguo amigo. Pero frente a la persuasión de Senju Asirama, Uchiha Madara inmediatamente se puso furioso después de escuchar esto. ¡Qué humillación! Después de usar el movimiento más poderoso tú mismo. La respuesta del oponente es que no quiere matarte. Esto es una completa desgracia para los soldados. Uchiha Madara gritó enojado. ¿Quieres decir que puedes matarme en cualquier momento? Incluso si me ves usando este truco, todavía puedes decir eso. Er. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 264. Senju Asirama contra Uchiha Madara. ¿Quieres decir que puedes matarme en cualquier momento? Con solo un movimiento, Tailet Beast Bomb puede golpear directamente el poderoso poder de chakra en el otro lado del río. Al ver un movimiento tan poderoso, todavía puedes decir tal cosa. Senju Asirama. Uchiha Madara gritó enojado. Solía sorprenderse y admirarse cuando vio un chakra tan poderoso debido al pilar Senju. Este es el resultado de sus años de práctica. La habilidad obtenida a través de la lucha continua no es el poder que se puede tocar cómodamente en un pueblo. Inesperadamente, después de ver un chakra tan poderoso, Senju Asirama, en lugar de tener miedo y conmoción, dijo las palabras que no quería suicidarse. Para Uchiha Madara, ese comentario fue sarcasmo. Es desprecio. Es arrogante. Al crecer juntos desde la infancia, la fuerza de los dos siempre ha estado en el mismo nivel. Incluso si Senju Asirama es más fuerte que él mismo, es solo una cuestión del pasado. Es absolutamente imposible llegar al punto en el que puedas suicidarte al azar. Pero esta oración tiene tal significado. En otras palabras, Senju Asirama ignoró por completo la fuerza de Uchiha Madara. Humillación total para Uchiha Madara. Pero Senju Asirama no escuchó la ira expresada por Uchiha Madara. Quizá lo había oído y entendido. Sin embargo, la fuerza que tiene sobre sus hombros lo hará ignorar las emociones de Uchiha Madara. Al segundo siguiente, Senju Asirama juntó las manos. Usando arte sabio. Una tras otra, líneas negras en espiral aparecieron en las cuencas de los ojos de Senju Asirama, como si de repente se hubiera convertido en un Buda luchador de ojos negros, y un enorme chakra estalló en su cuerpo. Endless chakra se eleva hacia el cielo. Arte sabio. Estilo de madera Senju. Cuando una corriente de chakra sin fin brotó del cuerpo de Senju Asirama, un enorme Buda de cientos de metros de altura se elevó bajo sus pies. Los miles de brazos detrás del gran Buda formados en este estilo de madera son como flores en flor, rodeadas por un círculo. Los dos gigantes chocaron inmediatamente. Senju Buda y Susanoo Nine Tiles cortaron un barranco de 100 metros de ancho en el suelo cuando quisieron y se atacaron directamente el uno al otro. Una vez que la onda de choque causada por la colisión barrió todo el bosque circundante. El polvo volaba, y el gran árbol era como una pequeña hierba en contraste con sus cuerpos gigantes. Sin la colisión de los dos gigantes, causaría olas de feroces tornados, causando instantáneamente que los enormes árboles circundantes fueran arrancados de raíz y se fueran volando. Los bosques que antes eran densos a su alrededor se convirtieron repentinamente en una tierra llana y árida por la lucha. La poderosa bomba bestia de cola de nueve colas entra y sale constantemente de su baño de sangre. Pero frente al Buda Senju, la bomba bestia con cola no es más que una bola brillante. Los cientos de brazos se estiraron y se envolvieron alrededor de la bomba bestia con cola que volaba rápidamente hacia adelante. La gran mano giró directamente la bomba bestia con cola como un trozo de carne. El grupo generalmente está cubierto en la mano. Inumerables manos grandes cubrieron directamente la bomba bestia con cola, que quería devorar todo, en la palma de sus manos, y la enorme energía explotó de inmediato. Auge. Incluso el poder de Tilead Beast bomb es enorme. Pero debajo del paquete de la mano grande, no puede provocar ninguna ola. La onda de choque de explosión causada por Tilead Beast bomb fue suprimida directamente por innumerables manos grandes. Lo más poderoso de Senju Buda es la capacidad de regenerarse, incluso si está dañado, puede repararse y regenerarse rápidamente. Y confiando en el poder de las artes celestiales, Senju Asirama puede extraer un sinfín de chakras de la naturaleza. No existe tal cosa como el agotamiento. Entonces, después de varias rondas de lucha, Susanoo Ninetiles ya muestra una apariencia cansada. Aunque Ninetiles todavía tiene un poderoso chakra, todavía no pueden romper la palma de Senju Buda. Por lo tanto, finalmente se decidió usar un chakra más poderoso, incluso si todo el bosque fue destruido. Vi sus manos cruzadas y su boca cantó por un rato. En el siguiente segundo, los ojos de Ninetiles se pusieron extremadamente rojos. Uchiya Madara fortaleció el miedo a la cirugía de la pupila y, con la ayuda del control mental, Ninetiles puede extraer chakra más poderoso del cuerpo, pero esto perderá la vida de Ninetiles. Pero para Uchiya Madara, no es más que una bestia con cola. Su vida útil no es nada comparada con su gran causa. Además, incluso si la bestia con cola muere, se regenerará. Senju Asirama. Uchiya Madara ya tiene los ojos rojos ahora, confiando en una habilidad tan poderosa que ni siquiera puede romper la defensa de Senju Buda. Tuvo que usar este último recurso. Cuando quieres. Bajo el control de la mente de Uchiya Madara, nueve colas de repente abrió la boca para mirar a la luna arriba, siguió acumulando un enorme chakra en su boca, y el chakra negro en forma de bulbo surgió inmediatamente del cuerpo de Ninetiles a su garganta, condensando gradualmente una masa de bomba de bestia con cola incomparablemente grande. Aún no ha terminado. Uchiya Madara incluso ha fortalecido su capacidad de control mental. Quiere drenar el último rastro de chakra de Ninetiles, para asegurarse de que la batalla sea infalible. Sin embargo, bajo la opresión de tal control mental, Ninetiles sufría un dolor extremo. Seguía gimiendo, pero era completamente incapaz de controlar su cuerpo, e incluso su mente estaba borrosa. Los ojos de Ninetiles están llenos de luz roja sangre, y el cuerpo está constantemente lleno de chakra negro y rojo. Bajo la opresión de esta poderosa fuerza espiritual, la bomba bestia con cola formada por Ninetiles tiene 100 metros de ancho. Un chakra tan aterrador no tendría ningún problema en destruir todo el bosque, e incluso podría afectar a la aldea de Konoha mucho más allá del campo de batalla. Por tal cosa, Senjuasirama no tiene absolutamente permitido que suceda. Por lo tanto, ya no tiene la intención de dejar energía de repuesto. Uchiya Madara debe ser derrotado antes de que la bomba bestia con cola pueda entrar y salir disparada. De lo contrario, las consecuencias serán inimaginables. Con tales creencias y pensamientos, Senjuasirama inmediatamente condensó un chakra más fuerte en todo su cuerpo. La marca de maldición negra de Sajear en su cuerpo se hizo más y más obvia, y una vez se extendió 1-8 a la frente. En batallas anteriores, Senjuasirama nunca había usado su verdadera fuerza. Porque sabe que una vez que hace un movimiento, nadie es invencible. El Uchiya Madara frente a él es muy poderoso, pero para él, solo es un oponente que puede obligarse a sí mismo a ser un poco más serio. Nadie puede tocar la fuerza real en el mundo ninja. Solo un poco más serio. El chakra inagotable se condensó desde todas las direcciones hacia el cuerpo de Senjuasirama. Ese es el poder del arte sabio. Chakra, que puede despertar la naturaleza circundante, como puede compararse el poder del hombre con el de la naturaleza. No importa cuán poderosa sea una persona, es solo una pequeña existencia como un grano de arena para la naturaleza. Por lo tanto, el resultado de esta batalla ha sido un hecho condenado al fracaso por mucho tiempo. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 265. Perdiste a Senjuasirama. El ganador soy yo. Confiando en el chakra de Sajear, Senjuasirama pareció estar por encima del chakra compartido por Nineta Ilshimadara en un instante, y fue un salto completo de varios niveles. Enorme chakra sigue vertiéndose en el cuerpo del Buda Senju estilo madera. El enorme Buda, que tiene cientos de metros de altura, es aún más grande y ha atravesado por completo la marca del kilómetro. El enorme Buda de madera con una longitud de más de mil metros se yergue sobre el cuerpo de nueve colas, como un adulto de dos metros de altura mirando a un perro chihuahua. Miles de brazos salieron disparados desde detrás del gran Buda, y el pequeño Susanoo Nine Tiles mirando hacia abajo de repente pasó como una ráfaga de viento y lluvia. A pesar de estar envuelto en la armadura de Susanoo, la defensa de Nine Tiles ha subido varios niveles. Pero frente a una mano tan grande, la armadura azul lanzada por Susanoo es completamente como la piel de una niña, y se puede romper con una bala. No hay defensa en absoluto. La bomba bestia con cola de Nine Tiles ya está medio condensada, y la bomba bestia con cola negra roja de 100 metros de ancho está suspendida en el cielo, como un pequeño agujero negro, tragando constantemente todo a su alrededor, incluso el aire tiene luz también completamente desaparecido. Una vez que un chakra tan aterrador entre en erupción, seguramente desencadenará cientos de kilómetros de lucha. Sin embargo, a lo que tiene que enfrentarse es al hombre que está parado en la parte superior del ninja. Senju Asirama. Vi las varias manos grandes de Senjubuda condensadas juntas, convirtiéndose en dos enormes palmas de cientos de metros de largo. Innumerables árboles en uno. Además del arte sabio de la naturaleza. Juntó las manos y dio unas palmaditas en la enorme bomba bestia de cola roja. Auge. Inclinarse. Se escuchó una fuerte explosión. Una bocetada incomparablemente violenta sonó en el cielo, e incluso causó una secuela que podría barrer cientos de kilómetros. Las densas nupes blancas en el cielo fueron disipadas por el huracán causado por esta fuerte palma. El agua del mar no muy lejos incluso se vertió boca abajo, y la superficie del mar originalmente magnífica estimuló capas de tsunamis que tenían cientos de metros de altura, constantemente tomándose fotos entre sí. No fue la explosión de la bomba de la bestia con cola lo que causó una conmoción tan aterradora, fueron las secuelas de la gran bocetada del Buda Senjub que florecieron por todas partes. La bomba de bestia de cola negra y roja, que es suficiente para destruir todo el bosque, es como una pequeña chispa de luz debajo de la bocetada, e inmediatamente desaparece, dejando sólo un tenue humo verde en las manos y desaparece por completo. Una fuerza tan poderosa supera a Uchiha Madara de manera impresionante. Así que en el momento en que Senju Asirama se puso serio, la batalla se decidió rápidamente. Las manos de Buda siguieron golpeando hacia el Susanoo Ninetiles debajo, rompiendo la armadura azul que lo cubría con un solo golpe. La llama azul fue disparada directamente desde allí. Al ver esto, Uchiha Madara sintió que Ninetiles era inútil, así que saltó de su cuerpo y abandonó directamente a una bestia de cola tan fuerte. Porque el valor creado por Ninetiles es suficiente. Tampoco quería confiar en Tilead Beast Bomb de Ninetiles para derrotar a Senju Asirama. Pero siempre que fuerces la forma de Buda de estilo de madera de arte sabio de Senju Asirama, es suficiente para completar su utilidad. Así que bajo el consumo de este truco. El chakra de Senju Asirama está casi consumido. Aunque cuenta con el apoyo de Sajear, sigue siendo un mortal después de todo. No se puede comparar con el cuerpo de esos inmortales. Si ingiere continuamente el enorme chakra, su cuerpo se abrirá primero. Entonces, Senju Asirama también retiró su chakra y dejó que Sajear aliviará la suspensión. Bajo la retracción de su chakra, el Buda de un kilómetro de altura se derrumbó. Aquí, la batalla de Gundam entre los dos ha terminado. Ambos aterrizaron en el suelo y comenzaron la batalla cuerpo a cuerpo más primitiva. Senju Asirama. Tengamos una buena pelea. Ahora nuestro chakra está casi agotado, solo podemos confiar en la habilidad del físico y la espada, competimos. Uchiha Madara le gritó a Senju Asirama con entusiasmo. Senju Asirama es digno de ser el amigo y enemigo de toda la vida de Uchiha Madara. Incluso en los asuntos ocupados del pueblo, incluso en paz y tranquilidad. La fuerza de Senju Asirama todavía no se está debilitando o incluso volviendo a ser más fuerte. ¿Cuáles de las palabras que dijo antes no pueden haber sido discursos salvajes? Sin embargo, no es solo Senju Asirama quien se ha vuelto más fuerte, la fuerza de Uchiha Madara también está floreciendo. Con la mentalidad de lucha apasionada en sus brazos, Uchiha Madara está muy entusiasmado con esta batalla. Nunca terminará a menos que una de las partes caiga por completo. La voluntad de Uchiha Madara también se transmitió al corazón de Senju Asirama. Senju Asirama siente que Madara realmente ha cambiado. Libérate de las limitaciones y los sueños juveniles, conviértete en todo lo que quieras para alcanzar la meta y haz lo que sea necesario. ¿Incluso destruir la Konoha que construyeron con una mano? Senju Asirama no sabe cuál es el sueño de Uchiha Madara en este momento, y que persigue. Pero todo esto es irrelevante. Hazlo por cualquier motivo. Una vez que la seguridad de Konoha Villaje se vea comprometida, incluso los antiguos mejores amigos. Impresionantemente, los ojos de Senju Asirama se entrecerraron. Levantó la espada en su mano y apuntó a Uchiha Madara. Los dos están en una feroz batalla de nuevo. El 610 sonido de espadas chocando seguía resonando en el río donde habían estado cuando eran niños. Sus habilidades físicas y su fuerza de combate cuerpo a cuerpo están igualadas. Debido a que la situación de batalla es muy feroz, los bordes están entrelazados y la luz blanca está en todas partes. Bajo la brumosa luz de la luna, las gotas de sudor de los dos se convirtieron en gotitas plateadas y continuamente caían de sus cuerpos. Aunque ha pasado mucho tiempo desde el uno al otro. En este momento, han ido más y más lejos en el camino del confidente, y las emociones de los dos son como la colisión de espadas en la batalla, y continúan desgastándose. Porque en la batalla, también pueden respirar y experimentar el estado de ánimo y la intención de la espada del otro. Senju Asirama todavía no quería matar al asesino con una pizca de lástima. Así que en la ronda final, Uchiha Madara lo cortó accidentalmente en el pecho con un cuchillo horizontal y luego se derrumbó en el lago exhausto. Al ver que el viejo enemigo finalmente cayó, Uchiha Madara también respiró hondo. Sus manos también estaban ligeramente paralizadas y temblaban debido a la feroz batalla a largo plazo y la colisión de la fuerza de la espada. Uchiha Madara cree que la batalla ha terminado y que el vendedor esta vez ya no es en Juashirama. Él sonrió y dijo, Esta vez es tu turno de irte. Soy yo quien está de pie, justo al contrario de cuando era niño. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 266. Rinnegan encendido. El poder del sabio de los seis caminos. Uchiha Madara miró a Senju Asirama, que yacía en el lago no muy lejos, y la comisura de su boca mostró un arco. El viejo enemigo finalmente fue derrotado en sus propias manos. La fuerza de las batallas a lo largo de los años parece haber resaltado los resultados. Senju Asirama. Esta vez es diferente al resultado cuando era niño, a pesar de que fuiste mejor que yo varias veces cuando era niño, incluso en la última batalla del caos. Esta vez se trata de ti. Gané. Senju Asirama. Uchiha Madara habló muy cómodamente. Su mirada engreída es completamente diferente a la de un hombre con una cara despiadada. Solo en presencia de Senju Asirama, Uchiha Madara revelará un rastro de emoción humana, es decir, competitivo y competitivo, y el estado de ánimo que le gusta competir parece no haber cambiado nunca. Pero lo que no notó fue que los ojos de Senju Asirama habían cambiado. Ya que crees firmemente en el camino que has elegido. Entonces seguiré la dirección que estoy mirando y seguiré derecho. Adiós Ban. Después de que se cerró la conversación, Uchiha Madara ni siquiera tuvo tiempo de pensar en estas palabras, y su cuerpo fue penetrado directamente por una cuchilla afilada. Miró fijamente la hoja afilada que atravesaba su abdomen y, después de recuperarse, miró a Senju Asirama, que yacía en el lago. El cuerpo vivo de Jianshi se convirtió en un trozo de madera flotante en un abrir y cerrar de ojos. Resulta que el último golpe en este momento fue el Shadow Clone de Senju Asirama disfrazado. Masaka. Acompañado por emociones incomparablemente diferentes, la sensación de hormigueo entre sus órganos internos salió lenta y continuamente de su pecho, la sangre ya había teñido todo el pecho de rojo y perdió la batalla. Debido al agotamiento de chakra, Uchiha Madara no tiene la capacidad suficiente para usar Sharingan, Senju Asirama también aprovechó esta oportunidad para usar la técnica de clonación de sombras estilo madera para él. WoW de Steel Shadow Clone es diferente de Shadow Clone emitido por otros ninjutsu. El Shadow Clone de WoW de Steel es como una persona real, e incluso si recibe daño, derramará sangre roja brillante, pero está disfrazado por árboles. Entonces, después de ser cortado por el cofre de Uchiha Madara, Shadow Clone todavía no se ha levantado. También es un truco que hizo que Uchiha Madara perdiera las sospechas. Él piensa que la batalla ha terminado. El vendedor es el mismo. En un estado de ánimo extremadamente orgulloso y orgulloso, abandonó por completo su vigilancia, sin darse cuenta de que el verdadero Senju Asirama había venido detrás de él. Entonces una espada blanca y fría penetró el corazón ardiente de Uchiha Madara. Uchiha Madara no puede creer que esto pueda pasar, parece que no es el único que ha cambiado con los años. En este momento, Senju Asirama finalmente puede decidirse a suicidarse. También entendió lo que Senju Asirama dijo antes. Resultó ser una señal de su propio fracaso, y también fue el último adiós de los dos. Uchiha Madara, que no abrió Sharingan, no vio a través del clon de Wo de Stigle en absoluto, pero lo que no vio fue el corazón actual de Senju Asirama. Años de pensamiento habitual le hicieron creer que no importa cuán feroz fuera la batalla, los dos finalmente se detendrían en la lucha agotadora. Al final todo volverá a estar bien. Pero estaba equivocado. Senju Asirama ya no es el joven sin Madara, ni es un amigo cercano que podría dar su vida por sí mismo. En este momento, tiene algo más que apreciar. Madara adiós. Senju Asirama sacó la espada blanca que tenía en la mano, el cuerpo de Madara cayó al lago, y el agua clara del lago se tiñó inmediatamente de un rojo brillante. No importa quién sea. Mientras se atreva a hacer del pueblo su enemigo, nunca lo perdonaré. Senju Asirama dijo solemnemente. Los dos estaban igualados en la fuerza de combate, y una ligera diferencia en la fuerza de la batalla no resultaría en la muerte de ninguno de los bandos. Yuchi a Madara ni siquiera pensó en matar a Asirama. Pero Senju Asirama ya no es el niño ingenuo que solía ser. Tiene que hacer cambios en cono a villaje, y todos han puesto sus esperanzas de paz en su cuerpo. Ya no puede permitir que alguien ponga en peligro el pueblo por su propia obstinación. Es esta voluntad absoluta la que conduce a la victoria o a la derrota. Aunque la batalla estaba perdida, no había terminado. El sueño que persigue Uchi a Madara no le permitirá caer. Entonces usó la técnica de la pupila de Izana a costa de un ojo, confiando en esta técnica tabú, reescribió la historia de su propia muerte y finalmente mordió un trozo de carne de Senju Asirama en la batalla. Entonces escapa del lugar. Desde entonces, desapareció ante los ojos de Senju Asirama. Después de esta batalla, Uchi a Madara se escondió en una cueva y se concentró en practicar su técnica inmortal. En este momento, ha obtenido las células de Senju Asirama, además del arte de pupila de la familia Uchiha. Poseelos a ambos para comenzar el poder del sabio de los seis caminos. Rinnegan. Sin embargo, después de un período de investigación, Rinnegan no se encendió. Lo intenté infinidad de veces y sigue sin funcionar. Sin embargo, no dudó del contenido de la tableta de piedra, solo esperó pacientemente la técnica de apertura de la pupila. Pero fue inesperado. Esta espera es décadas de tiempo. A lo largo de las décadas, su físico fuerte y arrogante se ha descompuesto por completo en la apariencia de un anciano delgado, y su cabello se ha vuelto completamente gris. Esa postura de Dios de la guerra se perdió por completo. Afortunadamente, el precio de todo esto finalmente ha valido la pena, y Rinnegan finalmente está en marcha. Pero todavía hay un problema, su vida está a punto de entrar en la situación de muerte. Además, ¿qué puede hacer con un cuerpo así? Durante este largo período de tiempo, el mundo exterior ha sufrido innumerables cambios. Los ninjas han estallado tres guerras. El establecimiento de la aldea niña, por parte del rey, no puso fin a la guerra, ni tampoco el camino pacífico que Senju Asirama había esperado. Las guerras han estado estallando por todas partes durante mucho tiempo. Es solo que la batalla entre familias se ha convertido en una batalla de grandes poderes. La crueldad de la guerra no ha cambiado durante mucho tiempo, e incluso el número de muertos ha superado la era de caos anterior. El sueño de Senju Asirama ha fallado, pero la voluntad de Uchiha Madara sigue siendo alta. Todos estos años de espera y tiempo aburrido no han perdido el camino ideal que perseguía. Incluso si ve algún cambio en la turbulencia de los tiempos, su voluntad sigue siendo tan firme. Y así ha comenzado, Uchiha Madara de Rinnegan finalmente tuvo el momento de tocar la verdad. Está ansioso por regresar a la habitación secreta de la familia Uchiha, tratando de encontrar el camino que está más allá de la mirada de Senju Asirama. Pero el contenido de la tableta de piedra lo decepcionó un poco. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 267. Se lanza oficialmente el proyecto Infinite Moneye. Resulta que las batallas de las personas han estado estallando continuamente desde hace miles de años, y no hay rastro de extinción en absoluto. Más tarde, debido a la aparición de la fruta chakra, la batalla se volvió cada vez más intensa y enorme, y la capacidad de destruir está mucho más allá de los seres humanos en la antigüedad. La aparición del árbol fruta y chakra también dio origen al sistema ninja. Su presencia solo empeoró la guerra. El deseo de superioridad de la humanidad nunca se detiene, y algunas personas que han obtenido un gran poder a través de chakra quieren dominar el mundo, y luego continúan luchando ferozmente. Sin embargo, los dioses no favorecían completamente el cuerpo de una persona, e innumerables ninjas obtuvieron su fuerza del árbol frutal y chakra, y su poder de lucha no era ordinario. Las personas fuertes persiguen fuerzas más poderosas, y las personas débiles también esperan obtener la fuerza que puede dominar la vida. Como si la aparición de los árboles frutales de chakra no los liberara de la guerra, sino que los convirtiera en esclavos de la guerra. Solo para obtener más poder de él. Los deseos humanos son inagotables. Entonces Uchiha Madara se dio cuenta de una verdad de eso. Mientras haya ganadores, habrá perdedores. Mientras haya candidatos de alto rango, definitivamente habrá personas tristes que se convertirán en la escalera. Para proteger el amor. El odio seguirá. Cuando alguien busca el poder de la fruta del chakra del barco de la paz, comienza el ciclo del karma. Como una turbina que nunca se detiene, todo vuelve a donde comenzó y vuelve a suceder. Que hay, habrá más en el futuro. Solo hay una manera de romper este ciclo de karma. El último párrafo de la tablilla de piedra dice, El mundo de Infinite Tsukuyomi es la única forma de salvar el mundo de la humanidad, y solo entonces la humanidad se liberará del deseo y la furia de la guerra cesará. Habiendo recibido tal información, Uchiha Madara consideró esto como una verdad absoluta. Solo Infinite Tsukuyomi puede cortar la causa y el efecto de este mundo. La aparición de los seres humanos debe ir acompañada del deseo. Si los deseos no se satisfacen, siempre habrá disputas. Pero este mundo no es exactamente igual, y no hay un lugar donde todos puedan estar satisfechos. ¿Qué pasa si alguien no está satisfecho? Habrá una mente interior, bubi, frenética e inquieta, y querrán tomar las cosas de otras personas, lo que conducirá al amor y al odio. Muerte y guerra. Por lo tanto, solo cuando los deseos de todos se desintegren y la existencia de todos exista en su mundo ideal, estabilizarán sus corazones y ya no tendrán otros pensamientos. La cadena de causa y efecto se cortará. Para tales cosas Uchiha Madara está convencido. Deja que todos los ninjas obtengan el mundo que quieren en la ilusión eterna. Sin embargo, lo que no sabía era que el contenido de la tableta de piedra era una verdad a medias. Los frutos y registros de chakra presentados anteriormente son completamente ciertos, pero el último párrafo, Infinite Tsukuyomi, fue modificado y agregado por Black Zetsu. Pero esta lógica perfecta hizo que Uchiha Madara nunca pensara en tal cosa. Él solo cree en los resultados de su propio pensamiento, por lo que decidió seguir este camino. El incidente es diferente. La ilusión de Infinite Tsukuyomi es imposible de conectar a todos, no es más que el medio que Black Zetsu usa para resucitar a Kaguya. Se requieren varias condiciones para realizar Infinite Tsukuyomi. Eso es tener Rinnegan y reunir a las bestias de 9 colas para convocar a 10 colas aún más grandes. Definitivamente tomará mucho tiempo completar estas condiciones, así como la fuerza fuerte requerida. Uchiha Madara no sería tan ingenuo como para salir corriendo del mundo ninja y declararle al mundo que solo el mundo de Infinite Tsukuyomi es la verdad última. Si haces esto, definitivamente serás eliminado por otros ninjas. El nombre Uchiha Madara seguramente generará otros temores tan pronto como aparezca. Ahora Senjuasirama también ha muerto en los largos años, y no tiene otros compañeros en los que confiar. Con su cuerpo envejecido ahora, incluso caminar en un estado estable ya es algo difícil, y es simplemente imposible competir con otros. Si quieres alcanzar tus objetivos, entonces debes compartir tu pieza de ajedrez ideal. Así que se escondió en una cueva y tramó su propio plan en secreto. Primero, usa la bestia de invocación para convocar a la estatua de Gedo y confía en el chakra de la estatua de Gedo para sobrevivir. Más tarde, con el poder del estilo de madera de Senjuasirama y Rinnegan, creó al hombre herramienta Uite Zetsu. El fiel Uite Zetsu se convirtió en su delineador para observar el mundo exterior. El hombre herramienta Uite Zetsu no necesita comer, beber, dormir o hacer que su cuerpo muera debido a problemas de tiempo. Es un excelente candidato para encontrar colegas. Por lo tanto, bajo la constante observación de Uite Zetsu, finalmente encontré algunas piezas adecuadas. En primer lugar, encontré a Uchiha Obito, un estudiante de secundaria. Entonces encontré a Hanagato del clan Vortex. Los dos son excelentes candidatos. Así que para darles fuerza e ideas. Uchiha Madara entregó Rinnegan a Nagato, tergiversando algunos de los hechos de la estatua de Gedo, porque los valores de Nagato no son los mismos que los suyos. Pero eso está bien. El camino a seguir es el mismo. Nagato necesita recolectar todas las bestias con cola además de invocar a Tentails, y finalmente obtener el poder del nivel nuclear del mundo. También se basa en esta declaración que Nagato se unió a su propio campo. Luego hay otro estudiante de segundo año, Uchiha Obito. Un niño tan tonto que está lleno de tonterías todo el día y solo puede llamar a Ai Ai Ai, si se usa, es muy simple. Y también es miembro del clan Uchiha, y su personalidad obstinada se adapta perfectamente para ser una pieza de ajedrez. Así que Uchiha Madara preparó un truco impactante, paso a paso, para dejar que Uchiha Obito cayera en la trampa. Destruir la voluntad espiritual de una persona es destruir con sus propios ojos las cosas que más aprecia. Los dos amigos que más aprecia Obito son Rin y Kakashi. Así que al final, su voluntad fue destruida por estos dos. Rin murió frente a Kakashi, su compañero de mayor confianza. Kakashi no pudo proteger a Rin debido a su falta de fuerza, y también vio a Rin morir trágicamente frente a él debido a su falta de fuerza. También bajo el impacto de esta escena, el chico que solía tener una personalidad alegre se derrumbó instantáneamente. Inmediatamente, Black en completo comenzó a odiar este mundo infernal. Con la participación de Uchiha Obito y Nagato, comenzó oficialmente el proyecto Infinite Tsukuyomi. Pero después de Senjuas y Lama, Uchiha Madara ha perdido por completo la confianza en los demás. Entonces, después de explicar todo, cortó el suministro de chakra de la estatua de Gedo, pasó parte de su testamento a Wite Zetsu y esperó la segunda resurrección. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 268. Uchiha Madara renace. Enfrentando a la alianza ninja. Las semillas necesarias han sido plantadas, y lo siguiente que hay que esperar es el día en que germinen. Uchiha Madara cree que todo está listo al final, y la poderosa habilidad de Rinnegan, junto con la arbitrariedad del lobo solitario de la familia Uchiha, definitivamente podrá realizar el plan. Pero aún dejó algo más atrás. Eso es pensar que el Black Zetsu que creó es su propia voluntad. No. Black Zetsu es en realidad un gran conspirador que se ha estado escondiendo durante miles de años, y se empalma con el chakra de Kaguya y se vierte en la estatua de Gedo. Una vez que alguien toca o usa el poder de la estatua de Gedo, se activará desde ella. Entonces, Black Zetsu se creó cuando Uchiha Madara le pasó su chakra a Witte Zetsu. Solo quería espiar a Obito, Nagato y otros con la voluntad de Black Zetsu. Por esta última conspiración, Uchiha Madara cayó al polvo sin saberlo. Todo está listo y esperar es solo el día en que te despiertas en el futuro. Han pasado décadas desde entonces. Uchiha Madara volvió a abrir los ojos. En la Cuarta Guerra Mundial Ninja, para lidiar con las cinco fuerzas aliadas Ninja, la organización Akatsuki asignó el uso de reanimación Jutsu, y luego Uchiha Madara, que estaba durmiendo en el ataúd, pudo despertarse. Mi plan finalmente se realizó pero he estado esperando durante mucho tiempo no sé cuánto tiempo tomó. Uchiha Madara pateó la tabla de madera del ataúd y salió lentamente de la neblina polvorienta, pero pronto sintió que algo andaba mal. Las cosas no parecen ir bien. Apretó el puño y sintió el nuevo cuerpo, pero no era la regeneración de la técnica Rinne Tensei, sino la reencarnación de la versión inferior. Esto también le sucedió inesperadamente al plan. En comparación con la reencarnación, de hecho obtendrás el poder de la inmortalidad, pero esto es solo una marioneta del lanzador. Mientras el lanzador aleje a chakra de él, se desmoronará. En comparación con la técnica Rinne Tensei, esta técnica tabú renace completamente de entre los muertos, y solo aquellos que han obtenido Rinnegan pueden usarla. Por lo tanto, también entregó Rinnegan a Nagato, confiando en su fuerza futura para crecer y luego crear una organización, y finalmente usar la técnica Rinne Tensei para resucitar. Es hora de acabar con todo. Tsukuyomi infinito. Pero, ¿qué está pasando con este cuerpo ahora? Hay muchas dudas en mi corazón, y ahora tengo que analizar los problemas uno por uno. Ya no estaba obsesionado con su cuerpo y luego miró el mundo exterior después de muchos años. De un vistazo, Uchiha Madara se convirtió en un pedazo de loes, rodeado de polvo que cubría el cielo y pasaba zumbando constantemente. ¿Es un desierto? Miró el entorno circundante y sus ojos se centraron en los muchos ninjas debajo que eran tan negros como las hormigas. Realmente hay muchas personas que vienen a darme la bienvenida. Es solo que sus expresiones no quieren celebrar la venida de Dios. Uchiha Madara miró a los muchos ninjas debajo, cada uno de ellos estaba en un estado de gran impulso y todos enfocaron sus ojos en su propio cuerpo. ¿Cómo puede un cuerpo mortal atreverse a mirar directamente a Dios? De todas formas. Es solo una chusma. Miró a estas personas, y no había ninguna persona poderosa, incluso si la hay, no importa. Porque excepto Senjuas y Rama. El Uchiha Madara es imbatible. Pero esta situación también destaca una cosa, es decir, hay otro accidente en el plan. ¿Le pasa algo a ese niño Obito? Murmuró Uchiha Madara. Sí hay muchos errores en el plan debido a la constante aparición de obstáculos. En ese momento, una persona vendada junto a Uchiha Madara presentó brevemente el proceso del incidente y, después de aclarar los muchos entresijos, pensé, sé testigo del gran poder de Uchiha Madara. Uchiha Madara no prestó atención a este tipo de cosas, de todos modos, ha pasado mucho tiempo desde que no movió su cuerpo. Si ese es el caso, que los mortales den la bienvenida a sus dioses nuevamente. Olvídalo. Déjame volver a encarrilar el plan yo mismo. Después de decir esto, Uchiha Madara saltó del campo de batalla, con la intención de usar estas cinco fuerzas aliadas ninja para luchar. Esta es la primera parada después de la resurrección de Uchiha Madara. Aunque resucitó a través de la reencarnación, pero la habilidad del movimiento se ha mostrado hasta el último. Incluso con tal resurrección, la fuerza de Uchiha Madara no ha disminuido en lo más mínimo, e incluso ha rivalizado con su apogeo anterior. Después de que saltó del campo de batalla, todas las fuerzas de la coalición ninja se miraron entre sí. Todos ellos han oído hablar de las leyendas ninja antes. Esos son los dos pioneros de la era que trajeron muchas guerras a un breve descanso. Uchiha Madara y Senjuas y Rama. Todo el mundo tiene la fuerza del dios de los ninjas. Cuando las cinco fuerzas aliadas ninja vieron a Uchiha Madara caer en el campo de batalla, sus cuerpos se tensaron de inmediato. Eran solo cuerpos mortales y ahora se enfrentarán a ese ninja legendario de larga data. La popularidad de una sola persona ya los ha abrumado a todos. Un aura tan poderosa entraba y salía del cuerpo de Uchiha Madara, y las fuerzas de la coalición no se atrevieron a actuar precipitadamente. 0. Uno de los heroicos ninjas aliados, no podía soportar esta aura opresiva. ¿Y si Uchiha Madara es el ninja más fuerte? En este momento, tienen decenas de miles de personas aquí. No importa cuán poderoso sea Uchiha Madara, es imposible derrotar a un montón de ellos. Todos ellos son ninjas de élite cuidadosamente seleccionados de los cinco reinos, y su fuerza es bastante fuerte. El valiente hizo acopio de valor y gritó, todos. Uchiha Madara es solo una persona, tenemos una alianza de cinco ninjas. No importa cuán poderoso sea, es absolutamente imposible derrotar a tanta gente por sí mismo. Vamos chicos. Con el sonido de este majestuoso grito, muchas fuerzas de la coalición ninja también se recuperaron de su timidez y conmoción. Levantaron las manos y gritaron en voz alta, vitoreando constantemente. Inmediatamente se disipó la neblina sobre sus cabezas y salió el sol. Sienten que lo están haciendo de nuevo. Es realmente irritante. Uchiha Madara se sintió divertido cuando escuchó los fuertes gritos y el aliento chino de las tropas de la coalición. Parece que el periodo de tiempo en el que desapareció ha sido olvidado por la gente del mundo ninja. Nunca pensé que alguien más que Senju Asirama se atrevería a mirarlo directamente. Se movió lenta y forzosamente hacia la coalición ninja. Hijo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 269. Como un brazo de mantis como un coche. La coalición ninja es vulnerable. Después de caminar lentamente por un tiempo, Uchiha Madara de repente aceleró el paso y corrió rápidamente. Frente a las decenas de miles de fuerzas de la coalición ninja densamente pobladas, se precipitó directamente al mar de personas con su propio poder. Cuando entró su carga, el ninja fue golpeado instantáneamente como escombros volando en el cielo. Frente al asedio de muchas personas, Uchiha Madara solo usó excelentes habilidades físicas. Era como un Buda de guerra, y todos los ninjas que tocaba quedaban instantáneamente noqueados. Imparable vayas donde vayas. Cientos de ninjas fueron lanzados al aire innumerables veces por los golpes de Uchiha Madara y luego se estrellaron contra el suelo. Al igual que un tigre que se precipita hacia el rebaño, los otros ninjas no tienen poder para defenderse. No importa cuántas personas sitiaran, no ralentizó en absoluto el movimiento 610 de Uchiha Madara, y aún así fue tan suave y fluido. Derrota a algunas personas fácilmente con solo unos pocos trucos, y la batalla es tan fácil para Uchiha Madara como común. Hasta ahora, no ha realizado ningún truco de ninjutsu, solo usó sus magníficos puños y patadas para derribar a todos los ninjas que vinieron del asedio. Los ninjas aliados sostenían espadas blancas y kunai, pero bajo los puños de Uchiha Madara, ni siquiera se lastimaron en lo más mínimo, y ni siquiera podían ver la sombra de sus golpes. La voz y la sombra de Uchiha Madara son como fantasmas, y donde quiera que vaya, hay ninjas que salen volando. Después de un breve calentamiento, el cuerpo de Uchiha Madara en la estación de enfriamiento también comenzó a arder lentamente. Después de todo, los puños y los pies todavía son demasiado suaves para ellos. Durante el juego, agarró directamente al ninja que lo estaba atacando, y su golpe rápido derribó directamente al ninja, así que la hoja blanca también se cayó de la mano del ninja. Después de obtener dos cuchillas afiladas seguidas, Uchiha Madara también abrió el modo de flujo de doble cuchilla. Luz blanca por todas partes. Con la brillante luz plateada que atravesó la carne, la sangre roja brillante volaba por todo el cielo, pero la velocidad del cuchillo fue tan rápida que la sangre ni siquiera salió, es decir, la membrana mucosa se usó directamente en el hoja de hierro. Terrestre. Uchiha Madara, quien obtuvo el estilo de doble hoja, es como un carnicero despiadado frente a la coalición ninja. Nadie puede detenerlo, y las innumerables fuerzas de la coalición ninja sitiadora ni siquiera han visto la hoja afilada que empuñaba. Solo puedo sentir la luz blanca frente a mí por un momento, y una profunda marca de cuchillo apareció en mi pecho. ¡Aaaaaa! Gritos dolorosos continuaron gritando desde la boca de la coalición ninja, acompañados por las manos y los pies que caían del cielo. En solo una breve batalla, la coalición ninja ha sufrido muchas bajas. Cientos de ninjas murieron bajo el ataque de tigre de Uchiha Madara, y miles de ninjas resultaron heridos grandes y pequeños. Una fuerza tan aterradora hizo que la espalda de todos se sintiera fría, y la coalición ninja fue duramente golpeada. Sin embargo, Uchiha Madara no recibió un solo golpe. Su cuerpo todavía estaba vestido con una armadura roja de porcelana tenue, y no se manchó de sangre en la feroz batalla, solo cayó una gran cantidad de humo y polvo. Este tipo de poder sorprendió a todos. Deja que Uchiha Madara siga así, ningún número de ninjas puede ser su oponente. Debido a que Uchiha Madara fue convocado por reencarnación, no hay daño físico causado por técnicas físicas o espadas blancas. Al ver esto, Daisy gritó en voz alta. Date prisa y escapa. Al momento siguiente, agitó el enorme abanico de plátanos de su mano, y un huracán salió volando, golpeando a Uchiha Madara no muy lejos. Charlatán. Inmediatamente, fue como un tornado. Era como un dragón transparente e invisible barrido, y se provocó una corriente ascendente a su alrededor, y el viento estaba furioso. El punto era Uchiha Madara en el campo de batalla. En ese momento, el corazón de Uchiha Madara atacó. Golpeó a una coalición ninja en el cuello con una mano, y estuvo a punto de cortarle la cabeza al oponente con un cuchillo. Sin embargo, una ráfaga de viento pasó rugiendo, e instantáneamente lo llevó a un lugar a 100 metros de distancia, y el ninja estaba tan orgulloso de haber sobrevivido. Dio varias volteretas en el cielo, ajustó su cuerpo y aterrizó en la arena. Uchiha Madara golpeó el polvo adherido a su cuerpo. A sus ojos no les importaba este asunto, pero entonces, tenía que enfrentar su fuerza más fuerte. Ya que el oponente es el primero en usar ninjutsu. Entonces no necesita ser más educado. Estilo de fuego. El fuego está extinguido. Inmediatamente, sus manos rápidamente formaron un sello, su abdomen se hinchó, y al segundo siguiente, una llama incomparablemente grande salió disparada de su boca. Es como quemar todo lo que te rodea. Cientos de metros de ancho y decenas de metros de alto, el muro de llamas barrió inmediatamente hacia la coalición ninja. La alta temperatura hizo que la arena amarilla se quemara en un pedazo de tierra quemada. Es solo un mero ninjutsu de rango B. ¿Cómo puedes volverte tan poderoso? No lo digas. Ninjas que pueden usar váter style, usemos el canal de agua juntos. ¡Guau! Es realmente un infierno. Al ver un estilo de fuego tan aterrador, todos en las fuerzas aliadas ninja respiraron profundamente. Nunca habían visto un ninjutsu de nivel B tan poderoso. Por este movimiento arrogante y poderoso, no se atreven a dudar. Entonces muchos ninjas de váter style saltaron de la coalición a la primera fila, y juntos realizaron la barrera de agua. Inmediatamente enfréntate al canal de agua como un pequeño tsunami, saliendo de sus bocas. Los dos enormes grupos de chakra chocaron de inmediato. Este es el estilo de fuego que apenas compensa el propio poder de Uchiha Madara, debido a la habilidad de agua que se usa contra varias personas al mismo tiempo. Los dos poderes del agua y del fuego se juntan y se disipan. 1-8 En un instante, debido a la alta temperatura del agua, surgieron ráfagas de vapor de agua que impregnaron completamente todo el campo de batalla. El campo de batalla originalmente estéril y vacío ahora estaba cubierto con un velo brumoso, y la visión era tan borrosa que era imposible ver incluso figuras a 5 metros de distancia. En tal situación, las fuerzas aliadas ninja no se atrevieron a actuar precipitadamente, por temor a lastimar accidentalmente a sus compañeros de equipo. Pero Uchiha Madara no tiene tales restricciones en absoluto. Aprovechando el entorno brumoso, es perfecto como escenario de caza. No tendrá la amabilidad de esperar hasta que el humo se disipe lentamente, para que todos en la coalición ninja puedan ver su figura. Asombroso. Uchiha Madara desapareció instantáneamente en su lugar, sumergido en esa brumosa niebla. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. 270. ¿Es esta tu fuerza? En el vapor brumoso, la vista de la coalición ninja se ha vuelto casi igual a la de un ciego, y es imposible ver el entorno circundante. Un grupo de grandes bolas de fuego derribadas desde el cielo. De repente, explotó en los rostros abrumados de todos. Tal ataque a la coalición ninja no tenía absolutamente ningún medio de defensa. Con los gritos de dolor, sus cuerpos fueron quemados en una gran área por la violenta bola de fuego. El Uchiha Madara endurecido por la batalla nunca pierde ninguna oportunidad de ataque. Él ya está parado sobre un imponente pilar de piedra en este momento, y no importa si no puede ver a la coalición ninja desde su perspectiva. Mientras se realice un ataque a gran escala, la alianza ninja será atrapada con la guardia baja. Formó un sello con ambas manos sobre él, y mostró continuamente bolas de fuego de la multitud que caía al suelo. Bajo tal serie de ofensivas, debido a la frustración de la vista, las fuerzas de la coalición ninja no pudieron usar ninjutsu para bloquear, por un lado, no hubo ningún ataque de bola de fuego. Es la hora. Además, si usa un ataque a gran escala, es probable que lastime a sus propios compañeros. En este momento, son como hormigas en una olla caliente, y la bola de fuego caliente solo puede caer de lado en un momento desconocido. La cantidad de personas se ha convertido completamente en una desventaja en este momento. Pero. La desventaja nunca es por la diferencia de números, sino porque simplemente no tienen una fuerza fuerte. Algunos ninjas son simplemente una mafia en este momento, y no han logrado el más mínimo valor. Sin embargo, en tal situación, siempre habrá algunas personas que puedan cambiar la situación. El máximo poder de combate de la coalición ninja comienza a actuar. Gaara usó la arena para interferir con el vapor circundante, mientras que Onoji usó el túnel de excavación en el momento adecuado para levantar el suelo. Los dos no eran más que abrir el camino para los pioneros. Al momento siguiente, Uchiha Madara está acompañado por los pilares de piedra elevados en el suelo, y su figura sin duda se revela arriba. Inmediato Vortex Naruto aprovechó la oportunidad de usar Shadow Clone para lanzarse al cielo, y un grupo de Rasengan se estrelló directamente contra Uchiha Madara. Sin embargo, una capa de caparazón azul bloqueó directamente su ataque. Es imposible vencer a Uchiha Madara con tanta fuerza. Hasta ahora, solo ha estado jugando y no ha usado su propia fuerza en absoluto. Él ya está preparado para lidiar con el ataque de Naruto. En el momento en que estaba a punto de ser golpeado, sus pupilas se contrajeron, y cuando realmente abrió los ojos, ya era Mangekyo Sharingan. Uchiha Madara usó el poder de Mangekyo, y se cubrió con una capa de armadura azul, que bloqueó directamente el ataque de Rasengan. Bajo la apariencia de Susanoo, hubo dos explosiones de ondas de Choque Link Bay azules que perforaron el suelo de inmediato. La multitud de abajo era como un bloque de construcción empujado hacia abajo por un gigante, y fue lanzado instantáneamente por los aires. De hecho, este es solo el Susanoo más elemental, solo una primera aparición. Pero con una fuerza tan débil, las fuerzas de la coalición ninja ya son irresistibles. Esas fuerzas aliadas ninja vieron a Uchiha Madara volverse contra Gundam, ¿cómo podrían manejarlo? Luego, en los gritos impactantes y de reprimenda, las fuerzas aliadas ninja solo pudieron huir rápidamente para ampliar la distancia. Frente a un tipo así, ¿cuántas vidas no fueron suficientes para ellos? Por lo tanto, solo algunos poderes de combate superiores son suficientes para lidiar con tal gigante. Entonces, Gaara, Naruto y Onoji, los tres se pararon frente a Uchiha Madara. De hecho, Naruto aquí es solo un Shadow Clone en este momento, y el cuerpo real se está uniendo a Killer B para luchar contra la organización Akatsuki. Incluso Shadow Clone, Naruto aquí es un Shadow Clone abierto. La técnica de hadas utilizada también se transmite a Shadow Clone a través del poder del cuerpo. El Naruto aquí se basa en el chakra de las artes celestiales, incluso si no es el cuerpo, tiene una gran fuerza. Y puede usar el chakra de nueve colas. Después de que los tres discutieron las contramedidas, comenzaron a actuar rápidamente. El tiempo no espera a nadie. Confiando en la arena del próximo año para cubrirme y en el polvo de Onoji para abrir el camino, Naruto se apresura hacia Uchiha Madara. Aprovechó la oportunidad para tirar el Sajear. Shuriken en espiral. Pero Uchiha Madara solo levantó las cejas, una sonrisa apareció en la comisura de su boca, Mangekyo Sharingan se condensó de inmediato, y cuando lo abrió al segundo siguiente, era completamente diferente de un nivel, Rinnegan abrió. De verdad. Originalmente, el ninja Uchiha Madara no necesitaba usar Rinnegan para aplastar a este grupo de fuerzas de la coalición ninja. Pero incluso después de décadas, todavía habrá algunos talentos poderosos entre estos ninjas. Aunque la otra parte tiene una gran cantidad de personas, es porque su fuerza es demasiado fuerte. Estos no son nada. La ofensiva conjunta de Uzumaki, Naruto, Tomás Gaara y Onoji realmente hizo que Uchiha Madara se interesará un poco. Su Rinnegan nunca se ha usado. En este momento, los jóvenes con un poco de fuerza, pueden usarlo para probar el poder de Rinnegan. Por lo tanto, después de un pequeño reconocimiento de la fuerza de Naruto y otros, los ojos de Uchiha Madara de repente se convirtieron en Rinnegan púrpura. 610. En el momento en que abrió los ojos, el shuriken en espiral que volaba hacia él fue tragado. Después de abrir Rinnegan, Uchiha Madara es invencible. El poderoso poder inmortal está completamente más allá del reino que los humanos comunes pueden alcanzar. Impresionante bajo una habilidad incomparablemente poderosa. Uchiha Madara fue succionado desde el espacio por un meteorito directamente sobre el vicealmirante. Este movimiento es una excelente manera de mostrar el poder de Uchiha Madara al máximo. Después de que las muchas fuerzas de la coalición ninja echaron un vistazo a un enorme meteorito que apareció arriba, estaban completamente desesperados e incapaces de deshacerse de las armas que estaban apretando en sus manos. Frente a una fuerza tan aterradora, ¿cómo podrían tener alguna esperanza de ganar? Un meteorito tan grande con un alcance de decenas de kilómetros, no hay posibilidad de esquivarlo en absoluto. Ahora los ninjas aliados finalmente conocen a los personajes legendarios. La diferencia entre Uchiha Madara y él mismo, el dios de los ninjas, ha llegado al punto de que incluso si se reúnen decenas de miles de ninjas, es solo una broma para Uchiha Madara. Después de todo, la hormiga es la hormiga, ¿cómo podría ser suficiente para sacudir la majestuosidad del coloso? Las fuerzas aliadas ninja miraron fijamente al enorme meteorito que se acercaba por encima. Ya habían renunciado a su resistencia interior y habían esperado que el cabezazo de Shinigami les diera en la cabeza. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 271. Aparecen 5 sombras. ¿Cómo puedes rendirte así? En esta situación desesperada, alguien rompió el miedo en su corazón y se puso de pie, y Onoji inmediatamente gritó con esa voz vieja y ronca. Ante la caída de un meteorito tan grande, si no se levanta de nuevo, todos serán enterrados en este lugar. No está seguro de poder detener este meteorito, pero si no lo intenta, la única opción que le espera es la muerte. Por lo tanto, saltó de la multitud con un fuerte grito, y con el sonido de los huesos delgados y viejos, resistió la caída del meteorito con sus manos. Incluso se hizo todo lo posible para detener este ninjutsu de nivel de desastre natural. Sin embargo, confiar en su propia fuerza fue sólo un breve momento, lo que provocó que el meteorito que caía se desacelerara por un momento. La enorme fuerza del impacto se transmitió a sus huesos delgados, y su físico ya no era comparable al de cuando era joven. Bajo una presión tan grande, parece que el próximo segundo se romperá, y el sonido de los huesos rompiéndose continuará sonando desde el cuerpo de Onoji. Justo ahora. Gaara. Los resultados por los que trabajó tan duro no se desperdiciarán. En el sonido de sus gritos, Gaara rápidamente manipuló la olla de arena detrás de él, e innumerables partículas amarillas diminutas se condensaron junto con la arena circundante para formar un enorme pilar de piedra con un ancho de 100 metros. Confiando en el poder del polvo de Onoji, junto con los pilares de piedra de Gaara. Ambas partes están haciendo todo lo posible para ejercer su mayor fuerza. Finalmente, el esfuerzo dio sus frutos. Después de un breve temblor, el meteorito se detuvo en el enorme pilar de piedra. Yoyemu, que estaba debajo del meteorito, finalmente tuvo la oportunidad de sacar sus manos, debido a esta enorme presión, todo su cuerpo sudaba constantemente. La frente ya está cubierta de gotas de sudor que gotean desde las puntas del cabello. Ha envejecido mucho el rostro de la vejez y vicisitudes de la vida. Esta maldita cosa es realmente laboriosa. Casi me rompe los viejos huesos exclamación de cierre exclamación de cierre punto exclamación de cierre. Onomu se limpió el sudor de la cara con el dorso de la mano y dijo con un largo suspiro. El hecho de que este movimiento pueda ser bloqueado hace que Uchiha sienta que Madara está un poco sorprendido. Lian Tianping, parece que su habilidad se ha vuelto más fuerte. Durante este periodo de tiempo no se ha vuelto más y más débil. No es tacaño con la evaluación de Onoji en absoluto, tal fuerza puede hacer que lo elogien. Puede detener el primero. Entonces. ¿Qué tal el segundo? Onoji, que está bastante lejos de Uchiha Madara, tiene oídos extremadamente sensibles, aunque ya es anticuado. Onoji escuchó completamente el cumplido de Uchiha Madara. Onoji tuvo la oportunidad de ver el lado de Uchiha Madara cuando era un niño, sintió el poderoso chakra de la otra parte e incluso tuvo el sueño de superar a Uchiha Madara. Pero ahora el sueño es simplemente imposible de lograr. Porque la fuerza de Uchiha Madara es completamente un nivel pervertido. Pero para ser alabado por el dios ninja, incluso si es un anciano que ha visto mucho del mundo, no puede evitar sonreír con orgullo. Sin embargo, no mucho después de que se revelara su sonrisa, volvió a convertirse en un estado de pánico. Porque sintió que un enorme meteorito apareció nuevamente arriba. Ya se acabó. Su habilidad es simplemente imposible para detener el segundo gran meteorito. Auge. Auge. Las dos piezas enormes chocaron con todo en un instante, enviando una onda de choque que resonó a través de todo y barrió las ondas. Inmediatamente, el pilar de piedra que sostenía el fondo se hizo añicos y dos meteoritos cayeron al suelo al mismo tiempo. El sonido de la explosión en el cielo cubrió por completo los gritos de los ninjas, y un enorme pozo profundo apareció en un instante, y la escena se convirtió completamente en humo amarillo volando por todo el cielo. Momento. Uchiha Madara lentamente condensó las piezas de su cuerpo como papel triturado debajo. Renació por reencarnación, por lo que incluso si un meteorito lo hizo pedazos, no importaba. Mientras el que lanza la reencarnación de la tierra todavía tenga chakra, entonces no morirá. Miró al segundo Tsuchikage, quien fue convocado por Universal usando la reencarnación de la tierra, y preguntó. ¿Qué pasó con el plan de ese tipo, Obito? ¿Por qué no apareció diez colas? Porque Uchiha Madara ya ha intentado usar invocación, pero no ha convocado a nueve colas. Al escuchar esto, atravesó el cuerpo del segundo Tsuchikage y respondió. Obito ahora está siendo retenido por otra persona, por lo que llevará algún tiempo someter a la bestia con cola. No importa. Entonces iré al siguiente lugar. Uchiha Madara miró el campo de batalla que lo rodeaba y estaba completamente en ruinas. Incluso si hubo algunos ninjas que sobrevivieron por casualidad, no era una amenaza para él en absoluto. Lo más importante en este momento es darse prisa y completar su plan, y luego estará listo para abandonar este campo de batalla. No vayas con tanta prisa. Madara Uchiha. De repente, una voz gruesa salió de Saajiri. En este momento crítico, las tres sombras superiores restantes ya se han precipitado al campo de batalla. Confiando en la habilidad de perder de Tsunade, más el ninjutsu de Gaara y Onoji. Sorprendentemente, el daño se redujo al nivel más bajo. Bajo su habilidad, los cuerpos de los muchos ninjas debajo estaban envueltos en capas o areniscas, lo que apenas pudo salvar la vida de muchos ninjas. Con su aparición, el resto de los ninjas sobrevivientes recuperaron sus miradas ardientes, y sus esperanzas se reavivaron nuevamente. La apariencia de la sombra es la existencia superior para el país ninja Gareat, King. Aunque la fuerza de otras personas es solo una chusma, siempre y cuando las cinco sombras unan sus fuerzas. Seguro que vencerá a Uchiha Madara. Uchiha Madara se detuvo y se fue, y sus ojos se volvieron lentamente hacia las cinco sombras auspiciosas que aparecían en la arena amarilla. Venir. Coma la chica de Senju. Dayemu, pequeño demonio, es realmente un accidente que pueda sobrevivir. Después de que Uchiha Madara vio a Tsunade, pudo sentir que pertenecía a la familia Senju Chakra, y posiblemente a un pariente de Senju Asirama. Nada de esto tiene mucho que ver con él. No importa cuántas veces venga, el resultado es el mismo. Ya que todavía quieres jugar. Entonces seguiré acompañándote. Déjame ver cuál ha sido el poder de combate más fuerte de tu hora. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 272. ¿Por qué crees que puedes vencerme? Aunque la aparición repentina de los cinco ninjas interrumpió un poco el ritmo de Uchiha Madara, no le importó, era sólo cuestión de tiempo, y no estaría de más retrasarse un poco aquí. Así que Uchiha Madara decidió acompañar a algunos de ellos a jugar de nuevo. La habilidad de Rinnegan que se usó de repente, no hizo completamente feliz a Uchiha Madara. Todavía tiene muchos movimientos tiránicos que no ha tenido tiempo de mostrar. No hay mejor manera de probarlos. Luego. Hubo una feroz confrontación entre los dos lados, Uchiha Madara mostró la poderosa habilidad de Rinnegan desde el principio, usando el pequeño Susanoo. El poder de Susanoo con un modelo es ciertamente un movimiento que es demasiado poderoso para que los ninjas ordinarios lo derroten, pero frente a la reencarnación de las cinco sombras. La fuerza del pequeño Susanoo no es suficiente para representar una amenaza, y fue rechazado por un tiempo. Las cinco sombras son tanto ofensivas como defensivas, y la batalla es muy tranquila. Una vez les dio un poco de confianza tranquila. Creo que mientras los cinco trabajen juntos, podrán derrotar a Uchiha Madara. Pero el siguiente segundo. 623 se sorprendieron al descubrir cuán estúpidas eran estas ideas. Así que después. Uchiha Madara usó el poder que obtuvo de Senju Asirama, uo de Stigle llegó el árbol de Ana. Bajo esta habilidad tiránica, Uchiha Madara ya es invencible. Enormes árboles se dispararon directamente hacia la parte superior de las nubes, bloqueando el cielo y el sol, causando que toda la luz en esta área quedara directamente envuelta en gruesas ramas. Es como un bosque cerrado. Pero este bosque no tiene ni rastro de vitalidad, y las flores deben estar en plena floración, entonces su chakra y su vida serán completamente extraídos. Bajo movimientos tan poderosos, las cinco sombras han usado todas sus fuerzas y movimientos de chakra. Pero ¿cómo puede el poder del hombre detener a los dioses? Entonces, gradualmente, quedaron completamente atrapados en un solo lugar y no podían pensar en ninguna forma. Bajo el polen que llenaba el área circundante, su chakra se extraía constantemente y su fuerza física se agotaba rápidamente. El siguiente segundo parece ir a dormir de ahora en adelante. Último minuto. Onoji recordó el sueño que había estado persiguiendo cuando era niño y creció para rivalizar con el poderoso ninja con Uchiha Madara, así que se mordió el pulgar y la sangre fluyó hacia la palma de las vicisitudes de la vida. Entonces juntó las manos. La sangre que goteaba en las palmas fue inmediatamente exprimida por el aire y luego distribuida uniformemente en las palmas de ambas manos, Ojemu gritó y saltó al cielo. Pase de polvo. La técnica de estriptiz original del mundo. Este es un movimiento extremadamente poderoso, usando tal movimiento no solo el chakra fluirá rápidamente sino que también la fuerza vital en el cuerpo se usará como compensación. Onoji no usará este ninjutsu que consume vidas a menos que sea el último recurso. Pero ahora hemos llegado al último paso. Si no se usa el último recurso, todos ellos serán enterrados aquí, y no habrá otros cambios al final. Impresionante. Después de realizar la técnica de peeling original de Chenton. Una deslumbrante luz blanca apareció de repente de las manos de Onoji, como una enorme linterna que brillaba constantemente, la luz dibujó directamente un círculo a su alrededor. Fuego. Aire. Árboles. Polvo. Todos desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido arrancados directamente de este espacio. Un movimiento tan aterrador cortó directamente a través de todos los árboles y flores que lo envolvían, abriendo completamente un vasto mundo. Yuchi Amadara, que se lo estaba tomando a la ligera, no esperaba tener un movimiento tan tiránico al golpear a Onoji. Rápidamente se retiró en el aire. Aunque no sufrió ningún daño, su camisa fue arrastrada por la luz blanca y desapareció. Después de que su camisa se rasgó, apareció una cara familiar para, Uri, Tsunade. Esa es la primera cara de Okage en el hombro izquierdo de Uchiha Amadara. La cara de Senju Asirama. Al ver que sus ancestros fueron trasplantados a los cofres de otras personas, las emociones de Tsunade también estallaron de inmediato. Ella admira mucho la leyenda de Senju Asirama. Con una sola mano detuvo la era del caos. Y luego comenzó con Oashi no Bibillaje. Párate frente a todos los ninjas con gran fuerza. Como resultado, el país del fuego se convirtió una vez en el país más poderoso del mundo ninja. Aunque la propia fuerza de Tsunade no es suficiente para heredar la enorme racionalidad de Senju Asirama, después de todo, ella también es su propia antepasada, y admira mucho a Senju Asirama. Por lo tanto, mi sueño de la infancia era convertirme en Okage. Ahora veo que la persona que admiro en realidad está humillada y tallada en el pecho de Uchiha Madara. ¿Cómo podía permitir que tal cosa sucediera? Ya que el abuelo falleció, ella heredará la voluntad de fuego. Solo Uchiha Madara, ella nunca quiere perder. Tsunade Usa Ninja Art. Mitotic Regeneration, un ninjutsu tabu que consume vida a costa de la vida, confiando en este movimiento para mejorar el poder avanzado del taijutsu y la capacidad de recuperación del cuerpo durante un corto periodo de tiempo. Incluso lo suficiente para igualar el cuerpo de hada de Senju Asirama. Después del disparo de Tsunade, varias otras sombras se esconden constantemente debajo. Mizukage cree que después de que Tsunade haya obtenido una fuerza tan poderosa, junto con el apoyo y la apertura de los demás, los cinco ninjas definitivamente podrán ganar. Al ver las cinco sombras con un gran impulso, Uchiha Madara sonrió con indiferencia y se sintió muy feliz por dentro. No hay nada más divertido que destruir las esperanzas de otras personas. Para estas ratas delirantes, no conocen su propia fuerza en absoluto, porque con tal cantidad de personas, pueden derrotar a los suyos. Ridículo. Para hacer que las cinco sombras se sintieran desesperadas, Uchiha Madara hizo un nudo con las manos y usó 25 clones de sombras estilo Malera. En este caso, los cinco tendrán que lidiar con cinco Shadow Clone Uchiha Madara. Y aún no ha terminado. Todos Shadow Clone pueden usar Susanoo. Una fuerza tan poderosa hizo que las cinco sombras quedarán atónitas. Un Susanoo de Uchiha Madara hasta el punto en que se ven abrumados. Ahora este monstruo ha usado 25 clones de sombras. Y cada Shadow Clone puede usar el poder de Susanoo. ¿Cómo podría lograrse un poder tan aterrador? Al ver sus expresiones de pánico, Uchiha Madara sonrió con indiferencia. No digas que soy demasiado despreciable. Ustedes son las cinco sombras no debería ser difícil lidiar con los cinco clones de las sombras con tanta fuerza. El Senju Ashirama en ese entonces fue el primero Kage, pero pudo derrotar fácilmente a mi clon de las sombras. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 273. Susanoo de cuerpo completo. Matando el corazón. Aunque ser utilizado como una comparación con Senju Ashirama realmente los halagó. Pero esto no es más que ironía, las cinco sombras saben que Uchiha Madara las ha ignorado por completo desde el principio, y solo hay un oponente para un personaje tan poderoso. Ese es Senju Ashirama. Pero no lo son. Oh, Senju Ashirama. Solo un poderoso ninja con un poco de talento. El resultado se puede imaginar, bajo el asedio de 25 Shadow Clones Usano, las cinco sombras no pueden aguantar más, no tienen forma de distraerse para detener los ataques desde todas las direcciones. Movimientos. Y el Wo-O de Steel Shadow Clone utilizado por Uchiha Madara no se ha debilitado de ninguna manera. Una habilidad tan aterradora simplemente no es algo que las cinco sombras puedan soportar. Si todavía hubieran sido atacados por estos clones de las sombras, habrían sido golpeados hasta la muerte. Por lo tanto, las cinco sombras decidieron hundir el barco. Quieren reunir todo el poder de todos y mostrar movimientos más poderosos juntos. Como resultado, Onoji se puso primero y Tsunade pasó detrás de él el chakra que había cultivado durante muchos años, además del poder de Shianshu. Que lance un pase de polvo super a gran escala. Este movimiento derrotó instantáneamente a todos los Shadow Clones, por lo que bajo un movimiento tan poderoso, Uchiha Madara tuvo que saltar primero para evitar el ataque, de lo contrario, quedaría atrapado en el polvo y desaparecería en este tiempo y espacio. Pero la parte superior ya ha sido emboscada por otras sombras. Raikage y Mizukage Gaara usaron un movimiento conjunto para activar un Thunder Dragon con el atributo de viento y trueno de óbito para envolver instantáneamente a Uchiha Madara en el cielo. Este es todo el poder utilizado por las cinco sombras contemporáneas. Dado que las cinco sombras ya han usado este tipo de trucos para entretenerse, sería descortés si no les diera un poco de retroalimentación, Entonces Uchiha Madara decidió mostrar su verdadera fuerza. Inmediatamente, el sello fue roto directamente por una poderosa energía, y el barro envuelto alrededor del cuerpo de Uchiha Madara y la técnica del sello relámpago fueron aplastados instantáneamente por un gran grupo de chakra azul. Una gigantesca llama azul de chakra que es mucho más grande que la gente común está envuelta alrededor del cuerpo de Uchiha Madara. Después de un rato, apareció un gigante con armadura azul con una altura de varios cientos de metros. Uchiha Madara está de pie en el corazón de la armadura azul, mirando a todos los que están debajo. Esta es la fuerza de su Uchiha Madara. Susanoo de cuerpo completo. Un enorme Susanoo de cientos de metros de altura. Solo desenvainar la espada acaba de barrer varios picos en el mapa. Esta es solo la fuerza de Uchiha Madara hace 100 años, y no tiene absolutamente ningún valor que mostrar. Si Senjuasirama todavía está aquí, podrá mostrar la verdadera fuerza de Rinnegan. Este Susanoo completo es de hecho el nivel más alto que ha alcanzado antes de su muerte. Pero ahora es diferente. Con Rinnegan, ha subido a un nivel superior. Ahora en este mundo ninja, nadie puede detenerlo. Comiendo a Uchiha Madara parado dentro del gigante, despreciando todo lo que ve de arriba abajo, para el ninja actual, es un dios. Nadie puede detenerme excepto Senjuasirama. Ustedes son realmente débiles. Para una burla tan arrogante, las cinco sombras no pueden refutar una sola palabra. Porque a sus ojos, un Susanoo tan completo, incluso incluyendo a todas las personas en el mundo ninja. También es imposible detener a Uchiha Madara. Dios. Solo una palabra apareció en sus mentes. Todo deseo de luchar es derrotado. Las cinco sombras miraron a Uchiha Madara con impotencia, habían perdido por completo la voluntad de luchar, una habilidad tan poderosa simplemente no es un reino que puedan alcanzar. Todo es solo un huevo sobre una roca, el brazo de un hombre como un carro. Abajo, en el suelo, miraban fijamente al gigante de arriba, con los ojos llenos de conmoción y miedo. Esto, con tanta fuerza, como deberíamos ser capaces de... Las pupilas de Mizukage temblaron y su cuerpo ya estaba cubierto de sudor frío. La sangre hirviendo encendida por la batalla anterior, después de ver un Susanoo tan grande, se enfrió instantáneamente en un pedazo de hielo. No puede pensar en ninguna esperanza de victoria. Ni siquiera puedes escapar. 7. Tal gigante es suficiente para destrozar varias montañas con un solo cuchillo, ¿cómo puede su débil fuerza ser capaz de detenerlo? Así que ha dejado de luchar, esperando que llegue la muerte. Ya que se ha tomado la decisión de la guerra, es necesario soportar el hecho de la muerte. Las batallas en las que participan los débiles y los débiles solo se convertirán en las almas de los fuertes bajo la espada. Uchiha Madara no es lo suficientemente amable como para dejar ir a estas cinco sombras. Siguiente segundo. La enorme katana de llama azul rápidamente cortó hacia abajo desde arriba. Este fue un golpe del cuerpo de Susanoo. El enorme chakra y la sensación de opresión desde muy arriba fueron suficientes para sufocar a todos. Está viniendo. Gaara no quiere perder la esperanza, su desesperación y dolor se han experimentado innumerables veces, y ahora finalmente se ha convertido en la codiciada sombra del viento, como puede morir aquí. Por lo tanto, uso varias capas de arena para formar un enorme muro de arena en forma de abanico de plátano para bloquear a la multitud, mientras que Onoji uso el polvo para hacer que la arena de Gaara fuera más dura. Con cien metros de ancho y docenas de metros de espesor, la pared de arena es como papel triturado en comparación con el cuchillo de cuerpo completo de Susanoo. Incluso antes de que el cuchillo azul ya mató que la pared de arena, la defensa de este cuchillo ya está oprimida por el poderoso aura de chakra. Tengo que romperlo. Auge. En el siguiente segundo, la arena fue golpeada directamente por el impulso azul de la llama y se derrumbó. En este momento, el cuchillo todavía no tocó nada más. Las cinco sombras solo pueden mirar con desesperación el enorme machete que se derrumba desde arriba, no hay forma de detenerlo. Solo el gran impulso que soplaba desde arriba casi los hizo asfixiar en el suelo. Quack quack. Lágrima. Acompañado por el sonido horrorizado de atravesar el aire, al segundo siguiente, cuando había más de diez metros de distancia, el cuerpo completo de Uchiha Madara, Susa, de repente emitió un tenue punto de luz blanca. El impulso del enorme machete de varios cientos de metros se disipó en un instante, dejando solo una deslumbrante luz blanca que soplaba alrededor de las cinco sombras de abajo. Parece que todavía hay buenas personas de tu lado. Uchiha Madara sintió que su cuerpo se desmoronaba gradualmente, y algo le sucedió luchando contra Kabuto. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 274. Aparición de diez colas. Madara y Obito se enfrentan juntos al ejército ninja. El enorme campo de batalla estaba rodeado por un espeso olor a humo de pólvora. El área circundante estaba completamente llena de baches y agujeros. Inumerables cadenas montañosas se rompieron y la superficie estaba cubierta con rastros de batalla. La sangre de muchos ninjas se derramó en el suelo. La próxima vez que Uchiha Madara sea convocado nuevamente, será al lado de Uchiha Obito. Obito ya es chakra que capturó al nueve colas y convoca a diez colas. Luego, él y Uchiha Madara tuvieron que enfrentarse a las muchas otras fuerzas ninja aliadas que tenían delante, y Naruto usó el abrigo de zorro de Nine Tiles chakra para cubrir sus cuerpos. Estilo de fuego. El fuego se extingue. Uchiha Madara y Uchiha Madara Obito trabajaron juntos para usar el poder del fuego y se alejaron disparados de la gran multitud. La enorme habilidad de chakra parecía barrer todo a su alrededor. Si solo hay una persona para lidiar con este movimiento, solo el poder de Naruto puede hacerlo. Pero ahora tiene muchos amigos. Luego, el resto de los peces ninja usaron la técnica del estilo del viento y trabajaron juntos para apagar estas dos enormes llamas. Es poco probable que un movimiento tan fácil cause algún daño a la coalición ninja. Uchiha Madara y Obito solo están tratando de usar ese truco. Llamar su atención. En el siguiente segundo, los dos desaparecieron en su lugar. La multitud seguía buscando a Uchiha Madara y Uchiha Obito. Pero los dos ya han pasado la infiltración de Kamui en el espacio diferente, y no pueden respirar en absoluto. Aparentemente, se estaban preparando para atacar repentinamente a las fuerzas de la coalición ninja, y fueron tomados por sorpresa. Como concubina, Kakashi ya ha tomado aliento, y también es un Sharingan con Uchiha Madara Obito, así que puede capturar la aparición repentina del espacio Kamui. En la parte superior. Kakashi miró el espacio retorcido en forma de espiral de arriba y gritó. La velocidad fue muy rápida, y Uchiha Obito en el espacio diferente saltó de repente, levantó el puño y se preparó para aplastar a Naruto por sorpresa. Pero la reacción de Naruto fue rápida, confiando en el abrigo de zorro demoníaco de Nine Tiles Chakra, su capacidad de percepción era muy sensible en este momento, y con el aviso de Kakashi, Naruto rápidamente saltó hacia atrás para evitar el ataque. El puño violento se estrelló en el aire y aterrizó en el suelo, y un gran agujero apareció directamente. El puño de Uchiha Madara estaba pegado al suelo y miró a Naruto en una posición medio en cuclillas sobre una rodilla. Naruto. ¿Cuál es el punto de que estés a la defensiva y protegiendo a todos? Obito es muy desdeñoso ante tal situación, no tiene idea de en qué está insistiendo Naruto en este momento, y la pila de ninjas a su alrededor no puede ayudar en nada excepto desperdiciar su energía. ¿Por qué Naruto extendió sus poderes para proteger tal desastre? Él no entiende. Al escuchar esto, Naruto solo frunció el ceño, no respondió a las palabras de Obito, también sabía que estaba tratando de ser valiente. Pero. Kurama en su cuerpo ya puede sentir que la fuerza del cuerpo de Naruto se agota constantemente, y mucho menos decir que la batalla no se puede ganar, si bajas aquí, el cuerpo de Naruto se agotará primero. Entonces Kurama emitió una advertencia. Naruto. Eres tan desordenado, el primero en usar mi chakra y distribuirlo a otros durante tanto tiempo que el cuerpo se agotará fácilmente. Además, Tentails parece estar acumulando chakra, así que ten cuidado. Naruto aún no respondía a las palabras de Kurama, quería conservar su fuerza, incluso la fuerza para hablar, porque ahora estaba constantemente obstinado debido al agotamiento. Solo te debilitará. Uchiha Obito dijo con indiferencia. Persiguiendo no deberías entender cuando estás solo Naruto renunció a la decisión de mantener la boca cerrada para parecer enérgico frente a los demás. Porque si muestra signos de debilidad, la moral de la alianza ninja circundante se reducirá considerablemente. Si este es el caso, la batalla será aún más severa. Tener a todos a mi lado me hace muy feliz. Así, habrá un flujo constante de poder emergiendo del cuerpo. Mientras Naruto hablaba con entusiasmo, rápidamente condensó una masa de Rasengan y corrió hacia Uchiha Obito. Después de ver el disparo en la columna vertebral, algunos de los ninjas de peces de los alrededores también se apresuraron e inmediatamente rodearon a Uchiha Madara Obito. De hecho, Obito no tiene forma de entender el comportamiento estúpido de Naruto. Para un ayudante que se interpone en el camino, no tiene ningún valor. Cuando estaba a punto de ser aplastado por Rasengan, Obito lanzó a Kamui, y su figura de repente se volvió ilusoria y desapareció en su lugar. Al segundo siguiente apareció en un pilar de piedra rápido. Puesto que afirmas que el dolor de la muerte de tu compañero son tus grilletes. Entonces, ¿por qué obligarte a proteger a tu compañero? ¿Qué es la tontería de Rory? Estoy tan harto de ti. Naruto ya estaba cansado de escuchar lo que decía Obito, y gritó enojado. Este montón de tonterías de Rory. No sabes cuántas veces lo has dicho. Ya lo dije, mientras sea por el bien de mis compañeros, no importa cuán doloroso sea, lo seguiré soportando. No quiero dejar ir esta esclavitud. Aunque tal vez ese enfoque sea deliberado. Pero lo más doloroso para mí es que aquí no hay compañeros. Naruto palmeó su corazón y dijo firmemente con los ojos. No había vacilación ni concesión en su tono. No importa cuántas veces pregunte, su respuesta es siempre la misma. Para el entendimiento previo de Obito, verlos a los dos desde la distancia está muy desconcertado por Kakashi. ¿Por qué Obito le hace estas preguntas a Naruto una y otra vez? Si luchas, no necesitas reconocer y juzgar el valor del enemigo 1-8. Si es así, solo hay una razón. Obito todavía tiene algunas dudas en su corazón, y todavía tiene algunas cosas que quiere verificar de Naruto. Por eso sigo haciéndole preguntas a Naruto. Algunos ninjas de la basura escucharon las palabras de Naruto, y sus corazones de repente se alegraron. De hecho, con su fuerza actual, unirse a una situación de batalla tan alta puede no ser de mucha ayuda. Incluso obstaculizará el poder de Naruto. Sus corazones también están desesperados por su propia fuerza. Sin embargo, después de escuchar estas sentidas palabras, una vez más fortalecieron sus creencias. Incluso si es un pez basura. Incluso si la fuerza es débil. Definitivamente habrá cosas en las que puedan ayudar, así que sus ojos están llenos de una fuerte intención de lucha nuevamente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 275. Cielo y tierra cambian. Un golpe de 10 colas. Sorprendiendo a todos. En el otro lado, Uchiha Madara, que estaba luchando en un pilar de piedra, miró fijamente un lugar yermo. Hasta donde alcanza la vista, solo hay polvo y lo es en el aire, y no hay voz de ningún ninja. Sin embargo, las comisuras de su boca mostraban emoción y sus ojos se arrugaron repentinamente. Al segundo siguiente gritó emocionado. No puede estar mal. Este poder es. Senjuasirama. Solo la presencia de Senjuasirama puede conducir al fuerte espíritu de lucha de Uchiha Madara, y sueña con luchar contra Senjuasirama nuevamente. Consigue tu propia victoria, cuanto más luches, más valiente eres. Repetidamente derrotado. Su fuerte espíritu de lucha no será eliminado. Solo escuchar el nombre Senjuasirama lo emociona al instante. En este momento, un grito horrorizado resonó en el cielo sobre todo el campo de batalla, y ese gigante aterrador finalmente comenzó a actuar. Tentails 17, que se acerraba a la enorme montaña, gritó en el cielo, y los diez enormes tentáculos en su cuerpo comenzaron a balancearse salvajemente, y la arena y las piedras salpicaron el lugar donde se golpeó el látigo, y la enorme montaña era como un bloque de construcción en las manos de Tentails. Generalmente, se rompe cuando se toca. Está viniendo. Todos, preparen su equipo. Monstruo. El monstruo está en acción. No lo tomes a la ligera, él es el poderoso nueve colas. Todos deben poner toda su energía en ello. Maldición. Libérate de la técnica de la montaña de Naruto usando chakra. No hay otro ninjutsu que pueda detenerlo. Originalmente, todos confiaban en el ninetails chakra pasado por Naruto para fortalecer su ninjutsu artestile, por lo que fue suficiente para sellar temporalmente las acciones de Tentails. Pero no esperaba que el sello se rompiera tan rápido, y el enorme cuerpo de Tentails se movió de nuevo. Gritos agudos resonaron en todo el campo de batalla, los tímpanos de todos parecían estar perforados y se taparon los oídos con dolor, con la esperanza de compensar parte del sonido áspero. Naruto. Esto no está bien, bien. Tentails va a usar el cambio mundial. Sintiendo el gigantesco chakra de diez colas comenzando a correr en el cuerpo, y con este grito agudo, Kurama, quien también es una bestia con cola, sabía que esto iba a ser un gran movimiento. ¿Qué es eso? ¿Cambio de cielo? Al escuchar tal clasificación, Naruto se sintió muy desconcertado, no sabía qué tipo de movimiento era este, y luego le preguntó a Kurama en su cuerpo. En este momento, incluso preguntó el nombre de la mudanza. Kurama inmediatamente gritó emocionado. No te preocupes por esto, se va a desmoronar. Solo él puede sentir cuánto daño causará si el mundo cambia con este movimiento. El grito estridente sigue siendo cada vez más fuerte, resonando a través de todo en el campo de batalla, como una alarma para anunciar la muerte de todos, es muy duro. Pero incluso si supiera lo que iba a pasar, Naruto no sabía qué hacer en este momento. Solo podía mirar a Tentails y esperar la oportunidad de disparar. Debido a que cortaste mi única conexión con Tentails, ya no puedo controlarlo. Ya casi es hora de transformarse en Hinchuriki. Uchiha Obito se giró y le dijo a Naruto. Auge. Entre sus palabras, la energía de diez colas estalló, y un enorme chakra que se elevaba hacia el cielo se apartó de su costado en forma de esfera. La enorme piedra a su alrededor fue lanzada al cielo de inmediato, volando por todo el cielo. Sintiendo este increíble brote de chakra, Kakashi decidió matar a Nine Tails, de lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Así que sus alumnos estaban fijos en diez colas, y estaba a punto de liberar a Kamui para llevar a diez colas a otra dimensión, pero su plan aún no había llegado a buen término. Uchiha Obito inmediatamente cayó desde arriba frente a Kakashi, aplaudió los hombros de Kakashi y los dos se usaron para usar a Kamui. No es solo que tienes a Kamui Kakashi, no olvides que también te di este ojo. Uchiha Obito ya había notado las acciones de Kakashi, así que aterrizó frente a él en el momento en que disparó. Bajo tal movimiento, ambos fueron tragados directamente en el espacio de Kamui, dejando este campo de batalla. Kakashi. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo debemos detener a este monstruo? Terminó se acabó. Es imposible detener a un monstruo así. Mira el enorme chakra a su alrededor, el impulso que crea es suficiente para hacer que me asfixie hasta la muerte. Sin los movimientos de Kamui Space, todos solo podían mirar el loco rugido de Ten Tails. El enorme chakra continuó condensándose en su cuerpo, y una mutación similar a un purgatorio apareció a su alrededor. Después de la aparición del enorme chakra, todos los entornos circundantes cambiarán, y esta energía ha provocado que el entorno se mute en diversos grados. El cielo estaba densamente cubierto de nupes oscuras, y desde arriba cayeron ráfagas de truenos que hicieron temblar la tierra. La sensación de Wanlei no podría ser más apropiada para describir esta escena. Era como si el interruptor del dios del trueno hubiera sido tocado, y todas las montañas circundantes hubieran sido destruidas por el rayo que caía. Como las diez colas de esta mutación, su cuerpo es como 623, es el núcleo de la ráfaga de viento, un huracán fuerte y violento estalló de la forma de onda continua a su alrededor, y barrió olas de ondas, y árboles a cientos de kilómetros de distancia. Ha sido desarraigado. La superficie de roca sólida es como una roca que cae al mar en este momento, y las grietas como seda de araña son infinitas. Las ondas de choque tiránicas continúan disparándose hacia las cuatro direcciones, y las ondas de aire crean ráfagas de tornados con una altura de varios miles de metros. La tierra entera parece estar a punto de ser desgarrada. Se derrama agua de mar. El suelo está desgarrado. Trueno en el cielo. Tal poder aterrador es lo que Tentails usó para cambiar el mundo. Muchos ninjas vieron esta escena con expresiones de horror en sus rostros. Sus cuerpos temblaban violentamente debido a su miedo. Si no fuera por el abrigo de Nine Tails chakra unido a sus cuerpos, habrían sido arrastrados por el viento. A miles de kilómetros de distancia. Pero confiar en el abrigo de nueve colas de Naruto como chakra no es suficiente, si algunos ninjas débiles son tragados y oprimidos directamente debido a la brecha entre chakra. Por lo tanto, este movimiento de cielo y tierra también ha limpiado mucha basura. Hay un tercio menos de ninjas en el campo de batalla. Sus vidas ya han sido cosechadas por fuerzas tiránicas. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 276. Es solo una pérdida de esfuerzo. La otra mitad restante del ninja, aunque la fuerza sigue siendo bastante fuerte en comparación con otros peces basura, chakra, pero seguirá siendo muy peligroso frente a la mutación del cielo y la tierra liberada por Ten Tails. Por esta razón, para proteger a todos de ser lastimados, Naruto lanzó una gran cantidad de abrigos de Nine Tails chakra, haciendo que la fuerza del abrigo de zorro demonio adherido a los cuerpos de todos llegue a un nuevo nivel. Es debido a esta capa de protección que los movimientos de Ten Tails no causaron mucho daño. Pero chakra eventualmente se agotará. La versión ampliada del abrigo de zorro demonio usado por Naruto obstinadamente hizo que su chakra se agotara rápidamente, y no pudo condensar el poder de Nine Tails para cubrir su cuerpo. Después de la liberación a gran escala de chakra en este momento, no tiene absolutamente ninguna energía adicional en este momento. Aunque el chakra de Nine Tails todavía tiene un stock incomparablemente grande, pero su cuerpo ya no puede aceptarlo, el regalo de Nine Tails. Por lo tanto, la arrogancia del abrigo de zorro demonio en el cuerpo de todos desapareció lentamente cuando Naruto se debilitó. Este buen espectáculo, ya terminaste, es casi hora de que te retires desperdicias tantos preciosos chakras para proteger a los peces misceláneos, es por eso que estás destinado a fallar Uchiha Madara miró eso porque Naruto, cuyo cuerpo estaba medio arrodillado en el suelo debido a su excesiva capacidad de liberación, habló con indiferencia. En este momento, Naruto no tiene fuerzas para luchar, e incluso ganar fuerza es algo muy difícil. Es constantemente testarudo, y la comisura de su ojo y ceja derechos ha sido cortada a través de una línea de sangre debido al impacto que acaba de sufrir. Su postura es muy buena. Avergonzado. Comparado con Uchiha Madara, no resultó herido en absoluto. Tenía la protección del pelaje de Susanoo, y no necesitaba esparcir chakra al resto de los peces, por lo que los cambios en el mundo no lo lastimaron en absoluto. Si quiere lidiar con el Naruto actual, no le costará mucho esfuerzo. Pero. Él nunca pelea solo. A pesar de que Naruto ha perdido su habilidad para pelear, el chakra que liberó protege a muchos ninjas, y mientras puedan respirar, nunca permitirán que Naruto sufra daño. Por lo tanto, con tal creencia, muchas fuerzas de la coalición ninja se precipitaron hacia Naruto a la vez, y forjaron un muro humano para proteger completamente a Naruto dentro del muro. Mientras las paredes no se derrumben, Naruto nunca será dañado. Wow, mi hermano ya estás muy cansado solo descansa, es hora de que juguemos. Así es de lo contrario, parece que solo puedo mirar desde un lado todo el tiempo, lo cual es un poco vergonzoso. Mientras estemos vivos, hombre Naruto, no puede ser lastimado. Punto todo el mundo. Vamos a trabajar juntos. Todos se animaron, levantaron sus manos sobre sus cabezas y miraron a Uchiha Madara juntos con sus ojos saltando hacia el otro lado. Jardín. Naruto de repente sintió una cálida sensación en su corazón cuando vio tal escena. Ha sido considerado como un monstruo por la gente del pueblo desde que era un niño. No importa a donde vaya, es objeto de disgusto y disgusto. Así que una pareja o algo así era algo que realmente quería cuando era niño. Ahora, con el crecimiento de su habilidad, ha sido reconocido por tanta gente. Es toda la recompensa a tantos años de trabajo duro, el rey es bueno. En este momento, Naruto está muy emocionado, esta batalla debe terminar aquí, de lo contrario, todos estos años de arduo trabajo no serían completamente en vano. Entonces estuvo listo para confiar nuevamente en la fuerte voluntad de levantarse del suelo y acompañar a todos a luchar juntos. Descansa bien. Al segundo siguiente, un par de cálidas manitas presionaron los hombros de Naruto, haciendo que el cuerpo que quería levantarse volviera a sentar, y luego una cálida corriente se vertió en su cuerpo. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 277. Deja de reírte. El pequeño edificio. Sintiendo el chakra familiar vertiéndose detrás de él, Naruto supo que era la pequeña Sakura quien estaba usando ninjutsu médico. Descansa bien primero y espera a que te sane, de lo contrario, con tu cuerpo actual, es imposible luchar. La pequeña Sakura reprendió a Naruto y luego aumentó el tratamiento de chakra. Al escuchar esto, Naruto no tuvo más remedio que calmar su corazón inquieto y esperar el momento en que su cuerpo se recuperara. Otro espacio. Uchiha Obito y Kakashi, luego de usar doble Kamui, ambos ya ingresaron al espacio Kamui. Rai Kiri. Tan pronto como cayó al suelo del espacio Kamui, Kakashi condensó directamente una bola de truenos y relámpagos en su palma derecha. Él quiera llevar a 623 a atacar primero, golpear primero y correr directamente hacia Uchiha Obito. Por otro lado, Obito no se inmutó. Él no hizo nada. Simplemente se sentó en el suelo en una posición semisupina y apoyó la parte superior de su cuerpo con las manos en el suelo. Al ver a Rai Kiri que estaba a punto de golpearlo en la cara, Uchiha Obito lo miró con calma, aunque podía usar su habilidad para defenderse, pero no hizo nada. Porque él también tiene algo que quiere verificar. Al segundo siguiente, como esperaba Obito, la mano de Kakashi levantó a Rai Kiri y se quedó a unas decenas de centímetros de su rostro, y la corriente eléctrica siguió sonando, pero, Uri, no siguió atacando al pasado. Kakashi efectivamente. Tu corazón todavía está dudando es ridículo. Antes de esto, obviamente tuviste la oportunidad de matarme, pero aún eras suave. Eres despiadado y despiadado con el enemigo en el campo de batalla. ¿Es por culpa? ¿Es porque no protegía a Lin? ¿Rompí mi acuerdo conmigo, así que te sientes culpable? ¿Podría ser quieres que me arrepienta? Estas pocas palabras de Obito penetraron por completo el corazón de Kakashi. Era cierto que Kakashi no podía manejar a Obito en absoluto. Los recuerdos de su juventud anterior seguían apareciendo en su mente y estaba lleno de dudas y confusión. ¿Por qué los jóvenes amigos se vuelven así en este momento? ¿Por qué los socios que podían sacrificar sus vidas por la otra parte en el pasado ahora tienen que luchar entre sí y de repente luchar hasta la muerte? ¿Quién se beneficiará al final? Kakashi había matado a Rin con sus propias manos y no quería que Obito muriera frente a él otra vez. Una experiencia tan dolorosa es insoportable otra vez. Debido a las limitaciones causadas por estos diversos pensamientos, Kakashi no mató a Obito varias veces, sino que siguió dudando. Obito. Para. Hacer estas cosas no te dará lo que quieres. Tu sueño nunca ha sido ser un Okage. ¿Por qué terminaste así cuando anhelas paz y respeto? Naruto es el mismo ahora. Él dijo lo que tú dijiste una vez. Inconscientemente, superpusiste tu antiguo yo con tu actual Naruto, y subconscientemente tomaste lo que dijo Naruto como lo que dijiste, y superpusiste la figura de Naruto contigo mismo. ¿Quieres que te niegue tu antiguo yo? Tú no. Es imposible no saber cómo se siente Naruto en este momento. Puedes regresar y volver a ser quien solías ser. Kakashi quiere persuadir a Obito para que regrese y persuadirlo para que se convierta en el niño lleno de sueños de Okage cuando era joven. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 278. La desesperación es este mundo. Ja 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 ja, deja de reírte. Porque entiendo muy bien los pensamientos de Naruto, quiero entender sus acciones y negarlo todo. Después de escuchar las palabras, Obito se echó a reír. Y repito, el hecho de que te sientas culpable por mí es ridículo. Si crees que la razón de mi pelea es solo por ti y Lin, entonces estás equivocado. Después de terminar de hablar, Obito ya estaba planeando desperdiciar más palabras, usó la técnica pupil exiting directamente sobre Kakashi, al momento siguiente se levantó y saludó directamente a Raikiri con su cuerpo físico. Lo sé todo. Todo así. Fue Rin quien saltó sobre tu Raikiri y finalmente eligió morir. Rin fue secuestrada y se convirtió en Tretail Shinchuriki. Aunque lograste rescatar a Rin, no fue más que el plan de Mist. Incluso fingieron estar persiguiéndote para llevarte a Konoha Villaje. Obito ya ha usado Oyo, e incluso si Kakashi usar a la mano derecha de Raikiri para atravesar su pecho, no causaría ningún daño. Ya podía ver claramente lo que sucedió antes. ¿Por qué sabes? Al escuchar esto, las pupilas de Kakashi inmediatamente se dilataron, y extrañas emociones inundaron su mente. ¿Por qué Obito sabía estas cosas? Obviamente, solo había dos de él y Rin en ese momento. En cuanto a Kakashi en ese momento, pensó que Uchiha Obito ya había sido enterrado debajo de esa enorme piedra, y lo que sucedió después fue Rin, quien se recuperó solo combinando su fuerza personal y Sharingan. Al final, dejó que Rin muriera frente a sus ojos o la mató personalmente. Una misión llevó a la muerte de dos amigos cercanos al mismo tiempo, lo que casi hizo que Kakashi colapsara. Kakashi no sabe exactamente qué pasó, lo han mantenido en la oscuridad todo el tiempo. En realidad, todo esto fue una táctica utilizada por Kirin, para llevar a Rin a Konoha Shinobi Villaje, y luego las tres colas en su cuerpo explotarían y luego destruirían todo Konoha. Y el plan de Rin para el ninja de la niebla pronto se llevó a cabo. Para romper su plan, Rin usó deliberadamente el Raikiri que usaste en el enemigo y la saludó con su propia carne y sangre. Ella se suicidó. Pide flores. Está decidida a morir a manos de su amado. Para proteger a Konoha. No importa lo que digas, para mí, tú que fallaste en proteger a Rin eres un impostor. Para mí, la vida de Rin nunca debería morir. Entonces el Rin muerto es solo una falsificación. Rin es la verdadera Rin solo si vive. Es el sistema ninja el que ha causado esta situación una y otra vez, y hay ninjas en la aldea. Lo que realmente me dio esperanza fue el propio mundo ninja. Este hipócrita mundo ninja. Uchiha Obito gritó en voz alta, de ahora en adelante su único propósito es negar completamente el mundo, Lin es de hecho su motivación, pero no todo es la única manera. Incluso después de escuchar esas palabras, Kakashi todavía piensa que el joven Obito puede regresar. Naruto dijo una vez que lo más doloroso es no tener un verdadero compañero en mi corazón. Le repetiré lo que dijiste en el pasado, y debes poder resonar con Naruto en el pasado y decir lo mismo. Er. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 279. No puedo llenar el agujero en mi corazón. Incluso después de escuchar esas palabras, Kakashi todavía piensa que el joven Obito puede regresar. Naruto dijo una vez que lo más doloroso es no tener un verdadero compañero en mi corazón. Le diré lo que dijiste en el pasado, y definitivamente puedes resonar con Naruto en el pasado y decir lo mismo. Y ahora sigo creyendo. Míralo. 623. Impresionante. Un grito de Obito interrumpió directamente las palabras de Kakashi. El cuerpo de Uchiha Obito se separó lentamente de Rai Kiri y señaló el cofre que Rai Kiri había penetrado. No hay nada en mi corazón. Ni siquiera puedo sentir el dolor ahora. No tienes que sentirte culpable Kakashi. Este agujero está destrozado por este mundo infernal. Solía. Tener nada más que dolor en mi corazón, ¿cuál es el punto? Así que tiré todo. Tú no eres el mismo. ¿Has tenido dolor todo el tiempo? Frente a la lápida de Lin, frente a mi lápida. Kakashi. Suficiente. No tienes que seguir sufriendo por más tiempo. Lin está aquí. Y tu yo ideal también está aquí. Puedes perseguir lo que quieras, en este mundo de ilusión, puedes conseguir todo lo que quieras. El vacío en tu mente también se puede llenar de inmediato. Uchiha Obito ya lanzó el ninjutsu que realizó antes, no solo la vacilación de Kakashi, Obito también tiene el corazón para matar a sus antiguos amigos. E incluso matar a Kakashi no ayudará, la utopía definitiva no debe construirse sobre la muerte de otros. Por lo tanto, Obito y Sin quiera llevar a Kakashi de regreso a su propio campamento, y solo el mundo de infinite Tsukuyomi es el otro lado definitivo, donde todos pueden vivir juntos de manera hermosa y feliz, y todos pueden perseguir sus sueños. No más muerte, no más dolor, paraíso perfecto. Con palabras tan conmovedoras, incluso el corazón del siempre maduro y tranquilo Kakashi tembló levemente en este momento, y con la ilusión que realizó Obito, la voz de Rin ya sonaba en sus oídos. Lin y Obito aparecieron junto a ellos cuando eran jóvenes. Las experiencias alegres de su juventud eran como una película ligera, y seguían apareciendo en su mente una tras otra. Suficiente. Lin se ha ido. Kakashi apretó los puños con fuerza y... Actuó mil años más, barriendo los fantasmas de Obito y Rin que lo rodeaban cuando era niño, y su corazón se volvió resuelto, lo que Obito dijo fue solo una ilusión. Y no estás todavía vivo. ¿Crees que realmente puedes llenar el vacío en tu corazón haciendo esto? No destruyas lo que Lin una vez existió. Ese es el recuerdo que Lin dejó atrás con su vida para proteger su existencia. Incluso si quieres llenarlo tú mismo. El vacío en tu mente nunca se llenará debido a esto. Todo esto es solo la fantasía de una persona, incluso si es así, Lin no resucitará. ¿Quieres borrar el hecho de que ha sobrevivido? ¿Por qué haces tal cosa, incluso el Lin anterior nunca estaría de acuerdo con tu decisión? Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 280. Este mundo es un infierno. En el espacio Kamui, Kakashi y Uchiha Obito luchan ferozmente. Ya sea voluntad o fuerza, ambos avanzan por el camino en el que creen. Y del otro lado, el mundo exterior. Después de que Tentails lanzó la mutación del cielo y la tierra, volvió a tener otras acciones. Abrió su boca ensangrentada y un enorme objeto rojo en forma de huevo salió disparado de su garganta. Cuando el enorme huevo rojo ya había escupido la mitad, inmediatamente floreció y se convirtió en una enorme piraña. Las diez colas eran como las raíces de una piraña andante, y la robusta inserción cayó al suelo. Dentro de una forma tan aterradora sorprendió a los numerosos ninjas famosos presentes. Cada vez que cambia el diez colas, la fuerza de chakra se disparará en más de la mitad. Ahora es aún más difícil, sellar sus acciones. Ha cambiado a otra pose. La cara de este tipo realmente está cambiando. Killer B no pudo evitar quejarse, es realmente un monstruo, y tiene tantas formas. No. El ocho colas de Killer B respondió. No. Solo está volviendo a su estado original, es solo una forma de ataque, pero está a un paso del cambio final. Naruto se está curando, Ninetail se está recuperando en chakra. Ahora es tu turno. Asesino de abejas. Al escuchar esto, Killer B también está muy animado, y ha pasado mucho tiempo desde que mostró su verdadera fuerza. En las batallas anteriores, Naruto y Ninetail ya habían sido superados por Naruto, y su fuerza no ha tenido tiempo de mostrarse. Ahora es un buen momento. Tengamos un grandioso momento. Luego, es mi escenario. Vaca fantasma. Airtails. Escucha a Killer B, no tenemos mucho tiempo. Una vez que complete el cambio final, definitivamente perderemos, con la fuerza actual del ninja, es absolutamente imposible reprimir a Tentails. La bestia con cola conoce la poderosa habilidad de la bestia con cola, y Tentails aún integra el poder de todas las bestias con cola. Solo después de evolucionar por completo, definitivamente será una existencia que destruirá el mundo. En ese momento, no habrá nada que pueda evitar que el 10 cola se vuelva desenfrenado, y el mundo entero se reducirá al infierno. No cree que Uchiha Madara pueda someter tonterías como Tentails, y no sabe qué diablos van a hacer Uchiha Madara a Yobito. Pero Tentails debe detenerse aquí, de lo contrario, el mundo terminará. Entre las palabras de Killer B y Jake Tails, Nina Tails ha vuelto a actuar. Sus 10 colas se levantaron del suelo y revolotearon salvajemente, la enorme flor de piraña en su boca abrió la boca y los pétalos grises parecían condensar un dispositivo de 623 kilates. Una masa incomparablemente grande de Tailet Beas Bomb se condensó lentamente desde la boca de la piraña de Tentails. Esta enorme energía superó con creces la bomba bestia con cola lanzada por Nine Tails, e incluso la superó docenas de veces. Esta es la colección chakra de todas las bestias con cola. Nadie en la audiencia sabe lo increíble que es el poder destructivo de la bomba bestia con cola de gran tamaño. Una masa de bomba bestia con cola tan grande como una pequeña estrella todavía se está condensando en la boca de 10 colas, esta energía es casi infinita, se ha vuelto cada vez más grande y hay olas de huracanes en espiral debajo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.